Querido Billy, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, gracias. Un placer. Billy, vamos a hablar de millones de cosas hoy. Me gustaría empezar porque me contaras de quién es la cara que traes tatuada en el brazo y cómo llegó ahí. La tenemos que enseñar, ¿no? ¿Esta? Esa. Ok, ahí está. ¿Se ve? Este es Mauricio Garcés. ¿Cómo llega la cara de Mauricio Garcés a tu brazo? Todos los tatuajes que tengo significan algo. Unos significan lo que significa el tatuaje y otros significan lo que pasó cuando me hice el tatuaje. Yo estaba en un momento de mi vida muy... No quiero decir perdido, pero buscando. Estaba yo en un momento de mucha fiesta. Y este tatuaje sucede en un momento donde, más allá de pensar un tatuaje, porque tú tratas que lo piensas cañón. Dices, a ver, este o este. Y lo dibujas incluso. Llegas con el artista. Y estaba yo en alguna fiesta, en algún evento, y me marca un cuate mío, que en ese entonces era dueño de Diesel aquí en México. Y me dice, oye, había una cosa que se llama Fashion Week. No Fashion Week, algo de Fashion donde cierran Mazarik y ponen como activaciones en todas las tiendas de Mazarik. Y me dijo, traigo al tattoo artist más cañón de México. Va a estar tatuando gratis. Te late venirte a echarte un tatuaje. Y le dije, claro, ahora le va. Y entonces dije, madres, porque no es como que yo... Tú ya tenías tatuajes. Yo ya tenía tatuajes, pero no en ese momento tenía uno en mente. Entonces dije, voy a hacer una cosa. Y esto, yo soy mucho de monólogo interno. O sea, sí soy un güey que sí habla consigo mismo mucho. Y sí es de, a ver, hagamos esto, ya sabes. Y me contesto y todo el pedo. Es muy friki. Pero entonces agarré y dije, voy a llegar al lugar. O sea, apagar el cerebro. No pensar en nada. Me voy a sentar. Y en el momento que me siente, lo primero que se me ocurra, me lo voy a tatuar. O sea, fue un tema como de... Y como decía, a ver, a ver qué pasa. Y lo primero que pensé fue, Mauricio García, ¿y qué quiere decir ese tatuaje? Para mí ese tatuaje quiere decir, no pienses las cosas. No planees necesariamente todo en tu vida. Cuando te sientes y cuando de repente... O sea, sigue tu instinto. Creo que tu instinto es algo que la gente no sigue, no confía en su instinto. Hoy en día, antes no tanto, y ahí lo fui trabajando. Pero hoy en día mi instinto, mi intuición y mi intención, que son tres cosas de repente muy específicas que tengo en mi día a día. Hoy mi instinto lo sigo muchísimo. Confío muchísimo. Cuando la intuición te dice por acá, para mí no es intuición, no es una cosa casual. Es un mensaje directo de tu higher self, de tu yo superior, de algo que está ahí arriba. No hablo de religión, hablo de un tema espiritual, en donde sí tengo ya una relación muy directa. Entonces, ese tipo de cosas, pues las tienes que ir trabajando. Yo siempre pienso cuando, en lo que me dedico, que de repente tengo que tomar decisiones muy importantes, es muy importante saber, no estoy curando cáncer, no estoy salvando el mundo, pero estoy haciendo de repente series, películas, donde te dicen, oye, este o este, este outfit o este outfit, este actor o esta actriz, y de repente tienes que, las decisiones que tú tomas, las tomas conforme vas atinándole en la vida. Al principio tienes miedo, no sabes cómo mover esa arma, de poder tomar decisiones, y la piensas, y tú veas. Pero conforme le vas atinando, de repente dices, órale, este, si hay algo, si sabemos más de lo que, de lo que creemos que sabemos. Y digo, no hablo de información, hablo de, de eso que alimenta tu intuición. Entonces, pues ese fue uno de los momentos para mí, este tatuaje de Garcés, en donde pues dije, cada vez que lo veo, es, no la pienses, vas, dilo, hazlo, confía. Y hoy en día me encanta mi tatuaje, me gusta, no me arrepiento de él, pero más que nada, es que no es que yo era fan de Garcés, y dije, yo creo que la semana que entra, me voy a tatuar de Mauricio Garcés, le voy a hablar a alguien, y voy a quedar con él. No, fue un tema de que esto simboliza, ahora sí que just do it, ¿no? Para que no, para robarnos un, un gran eslogan. ¿Tienes algún tatuaje del que te arrepientas? Ah, o sea, sí, porque, porque, mi primer tatuaje, fue un tatuaje muy cliché, fue muy teto, muy la verdad, este. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 años, acá cumplí 18 años, y es el alambre de púas en el brazo, que es así como de, tatuajes de todo, siempre tú digo que sale eso. De barbed wire. Barbed wire, el barbed wire, ya sabes. Pero que, de, ¿cómo se llama esta la? De, de la, de esta. Pamela Anderson. De Pamela Anderson. No, fue previo a Pamela Anderson, creo que a la peli, pero, pero ya hoy, ya no existe este tatuaje, me lo, me lo tapé con un, con un, este, como una banda negra, con rojo, muy padre, que ya tapa ese tatuaje, este, tengo otro tatuaje, me gusta mucho acá, que es un código de barras, y ese código de barras, es el primer, cuando hice Matando Cabos, que fue mi primer película, hace ya, en 2003, me acuerdo que estaba yo, en la distribuidora, en videocine, donde que fue la distribuidora, de la película, y llegó una caja, varias cajas, pero llegó una caja, en frente de mí, y abrí esa caja, ahí en la distribuidora, y ya estaban los, estaban los DVDs, en ese entonces, los DVDs, todavía, el tema del DVD, y llegaron los DVDs, que mandaron, para distribuir, este, y, literal, o sea, no es de que te enteras, que aparecieron en, en San Luis, no, llega la caja, saqué el primer DVD, en mi, en mi mente, y en mi realidad, que es lo que importa en la vida, creo es, ese es el primer DVD de Matando Cabos, lo volteé, le tomé una foto, al código de barras de ese DVD, y ese DVD fue el que me tatué, o ese código de barras, el que me tatué aquí en el, en el brazo, simbolizando, pues, el inicio de mi carrera, entonces, como que también, son, son momentos, que vas, inmortalizando. Billy, esta idea de actuar, de no pensar las cosas tanto, viene antes, o después, de la situación que viviste en Colorado, en Colorado, ¿cuál viví en Colorado? ¿En cuál? No, no estuviste a punto de morirte en Colorado. Ah, órale, sí, si hiciste tu research, no mames, ok, ok, sí, después, pero esa situación estuvo, muy cañona, muy, muy cañona, ¿de dónde sacaste eso? Qué chingón, este, bueno, los que nos están viendo, este, les cuento rapidísimo, nada más, este, estaba yo en Colorado, en, en, en Bale, y, y el esposo de mi mamá, tipo, queridísimo, que queremos mucho, pero en ese entonces, no sé si, él no me quería mucho a mí, este, no, nos invitó a, a hacer, este, rafting, este, andar en estas, white water rafting, y el rafting, es algo que puede estar padre turísticamente, como, ay, qué padre, vamos a hacer rafting, pero hay niveles, y están, así como en la esquiada también, pues, están las montañas, y están los double black diamond, que, pues, no, si no le sabes, y nos llevaron a una cosa que se llama cinco, creo que se llama cinco especial, o cinco plus, una cosa así, el, el río, esto es para profesionales, esto es para gente muy, muy cañona, entonces, nos dan un cursito de tres pesos ahí, así de, no, ves, cuando vas bajando, levanta los pies para que no se atore, porque asumían que todos éramos unos cracks, y, y, y yo no, digo, sé nadar, este, muy bien, sé remar, pero fuera de eso, pues, no, y ahí vamos, tra, 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 y de repente, pues, yo en la parte de atrás, unos acá, el, el, el guía, diciéndonos qué onda, y de repente viene una bajada durísima, unas, unas rocas, el punto es que no te puedo decir exactamente cómo sucedió, pero hubo un momento que la balsa estaba completamente vertical, este, el guía hasta arriba, con pánico en su voz, y nos volteamos, nos caímos, y en ese momento pasó algo muy loco, muy, muy loco, yo me caía al agua, tienes chaleco, salva vidas, pero me caía al agua, y, y no volví a salir, y esto es algo muy, aquí es uno de los momentos que también empecé a entender, realmente, que de qué se trata esto, no, de qué se trata esto, esto, que tú puedes tocar cosas, que estamos aquí, que creemos que tenemos algún tipo de realidad, este, fija, el tiempo, que el tiempo es fijo, que el tiempo es lo que es, no volví a salir, empecé a dar vueltas, y vueltas, y yo nada más veía negro, y veía negro, y veía negro, y de repente hubo un momento, demasiado loco, demasiado loco, que lo recuerdo ahorita, y, y si me lleva a, a neto si pasó, y te lo digo, así pasó, se detuvo todo, se detuvo el tiempo, se detuvo el agua, se detuvo mi necesidad de respirar, mi necesidad de usar estos pulmones, y, y un momento de paz, y de silencio, padrísimo, y muy feo al mismo tiempo, en donde me hice una pregunta, y, y, te hablo de que me hice una pregunta, donde de verdad ahí estaba, y no había prisa, y mi, y mi pregunta, más que una pregunta, fue un, como, como un, como una tristeza, de decir, chale, aquí me morí, o sea, una desilusión, de, de la oportunidad, que tuve de, de bajar, aquí a la tierra, y de, y de decir, chale neto, o sea, como aquí fue, esta fue mi vida, no mames, y me puse muy triste, y, y de repente, pegué al piso, no sé qué pasó, abrí los ojos, alguien me agarró el chaleco, me jalaron, me sacaron del agua, y escupí agua, y, me explicaron después, es lo que pasó, no a nivel, esotérico, este, místico, místico, sino a nivel, físico, lo que pasa, en estas caídas, es que las, los rápidos, tienen una turbulencia, tremenda, pero debajo, de la turbulencia, hay, aguas calmas, no, la turbulencia, no ocupa, el piso, a la superficie, ocupa, tres cuartas partes, más o menos, y una cuarta parte, la de hasta abajo, es completa, paz, y completa tranquilidad, y, y no es que está, en paz, sino es que no está en turbulencia, eso es una corriente, que va por abajo, de la turbulencia, que lo que tú tienes que hacer, si sabes hacer esto, y has hecho este tipo de cosas, es que te tienes que hacer bolita, y tienes que confiar, en que te vas a hundir, y, y si, y tu meta, no es ir para arriba, porque no hay arriba, en una turbulencia, no hay arriba, entonces, olvídate de arriba, bolita, oxígeno para afuera, y tu, 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 tu esperanza de sobrevivir, es que caigas en este, río subterráneo, río debajo del río, que es el que te escupe, es el que te saca, eso, otra vez, es memoria muscular, que tiene alguien, que sabe hacer estas cosas, yo tuve suerte, suerte, lo de estar flotando, y preguntarme esas cosas, no fue allá abajo, fue, a ese sí, es un pedo, más cabrón, este, pero, pero en efecto, yo salí de ahí, y ya, pues aquí estoy, teniendo este podcast contigo, padrísimo, y gracias a Dios, este, con cinco hijos en la bolsa, pero, pero en ese momento, sí pensé que me iba a morir, entonces, ¿qué aprendí? Primero que nada, puta, en cualquier momento te vas, lo cual quiere decir, que hay prisa, tengo una enfermedad terminal, igual que tú, igual que toda la gente, que nos está escuchando ahorita, nadie se ha salvado, entonces, Lázaro, no nada más, es el único que, ahí sigue, este rondando, el otro día leí un guión muy cagado, que decía, que se llama Lázaro, y era la historia, de que si Lázaro, el que en la Biblia dicen, Lázaro anda, este, pues, Jesús se silenció, siguió caminando, y luego ya lo crucificaron, y ya, pero, pues, nunca le dijo nada más a Lázaro, entonces, Lázaro está vivo hoy, según esto, este, o sea, Lázaro nunca pudo morir, porque, pues, le quitaron ese derecho a morir, pero bueno, el punto es que todos los demás, tenemos ese derecho a morir, y, y, y vamos a morir, entonces, eso aprendí por un lado, y por otro lado, también aprendí que hay algo más, aprendí que hay un lugar, en donde todo esto vale madres, y donde, y donde, en donde, no, 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 las cosas que nos preocupan aquí, que nos ocupan aquí, realmente pertenecen a un mundo mucho más chiquito, que el mundo de allá, entonces, te quería, te quería hablar de, de Jesús, nuestro Salvador, en este podcast, no, no, claro, sí, nos encanta hablar de, exacto, te quería hablar de Jehová, este, no, ahí sí aprendí que, que ese pedo es, es así, este, y, 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 y me, yo sí te puedo decir que informa, de alguna manera, todas mis decisiones, a partir de ese momento. ¿De qué manera lo tienes presente? O sea, ¿cómo, cómo regresas a ese momento, o a esa lección, para, que no se te olvide? Porque a veces, en el día a día, se nos olvida. Sí, 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 mira, yo de entrada, soy, tengo déficit de atención muy severo, este, fui muy mal estudiante en la escuela, entonces, siempre tuve que recurrir a, 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 a estrategias, a, a, este, a ser muy metódico en mis cosas, este, cuando no lo he sido, me he perdido, me he perdido en, en, en diferentes cosas, eh, alcohol especialmente, pero bueno, luego hablamos de eso, pero el tema para mí ha sido, eh, siempre estarme lo recordando, siempre tener meditaciones, por ejemplo, medito, medito muchísimo, eh, meditación trascendental, es la que, mi, ¿usas mantras? Uso mantras, ¿y siempre es el mismo mantra? Siempre es el mismo mantra. ¿Qué dice tu mantra? Eh, no lo puedo decir, no se puede decir, se supone que no puedes decirle a nadie tu mantra, este, pero si vas con un, alguien de meditación trascendental, te da tu mantra, no, este, ¿es un mantra en español? Es un mantra en nada, no, es, es una palabra que no existe, es, y que eso es parte también del, del, del tema, que es una palabra, como si fuera, si fuera, si mi mantra fuera mantra, digamos, es nada más repetir mantra, 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 durante 20 minutos, este, dos veces al día, y eso me ayuda muchísimo a, a meterme a eso que, que dispensa llama el quantum, ¿no? Este, o ese, el todo, el todo, el campo unificado, este, eh, al yo entrar ahí constantemente, y, y no, no te hablo de que a veces lo hago, o sea, diario, eh, y no fallo, no hay manera de que falle, y si tengo que hacerlo en el coche, o tengo que hacerlo en, si voy caminando, o sea, en un centro donde sea me siento, y hago mi meditación de 20 minutos, entonces, mis dos meditaciones diarias, entonces, eso me ayuda a mantenerme siempre conectado, conectado con qué, con eso, con, con qué, y no, y no, no hablo de religiones, no hablo de, de, es un tema que sí, y respeto, eh, respeto porque he tenido discusiones heavy, heavy con gente que sí cree que te apagan la luz, este, y no hay nada, y esto es nada más como una cosa rara ahí que, te dieron y te la quitan, y switch, eh, yo no creo en eso, eh, ahora sé la verdad, no, no la sé, este, mi amigo que dice que te apagan el switch, tampoco la sabe, entonces, al final, lo que yo le digo es, mira, si, si, si llegamos y no hay nada, pues ni tú ni yo nos vamos a enterar, pero si llegamos y si hay, yo sí quiero ser el güey que te dice, te lo dije, este, si me entiendes, o sea, eh, y, y entonces, pues así es como mantengo siempre conectado eso, ahora no te voy a negar de, 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 de que, de que me pasó eso en Colorado, a hoy, pues hubo un periodo de mucha oscuridad en mi vida también, este, entonces no es que día dos de eso empecé a meditar, pero, pero pues tampoco creo que los eventos de tu vida son lineales, entonces al no ser lineales, pues, pues, en qué momento me empezó a servir eso, pues no fue el día dos, creo que me tardé en darme cuenta de lo que te estoy contando hoy, la verdad. Me llama mucho la atención lo que mencionas sobre la tristeza que sentiste en el momento en que creíste que te ibas a morir, no fue miedo, no fue, eh, terror, no fue ansiedad, enojo, fue tristeza, y escuchaba algo muy similar, hace poquito, escuchaba el podcast de Peter Atia, que seguramente ubicas, y Peter Atia tiene una entrevista, con un cuate que se llama Rick Elias, un puertorriqueño, ya gringo, eh, que estaba en el, la primera fila de el avión que aterrizó en el Hudson hace 12 años, 10 años, y narra su experiencia de creer que se iba a morir, porque bueno, era inminente, no, brace for impact, le dice el piloto, y cuenta toda, la de Tom Hanks, no, la que lo hizo, la de Sully, exactamente, la película de Sully, bueno, este cuate era un pasajero que estaba en la primera fila de business class, y cuenta, todo este sentimiento, la experiencia de dos minutos y medio, de aterrizar en el Hudson, creyendo que se iba a morir, y dice que lo que sentía era este profundo sentimiento de tristeza, de haber dejado cosas inconclusas, de haberse quedado enojado con gente, de no haber aprovechado momentos con sus papás, etcétera, ¿no? Y tiene esta frase de haberse convertido en un coleccionista de mal vino, hablaba con tu mamá, cuando lo tuve aquí en el podcast, y me decía que la vida es demasiado corta para leer mal, leer mal los libros, tomar mal vino y tener malas parejas, ¿no? Y él dice que es un coleccionista de mal vino, porque si la persona es correcta y el momento es correcto, hable su mejor botella de vino, y no se quiere ir teniendo buenas botellas de vino en, en el cajón. En fin, hablas mucho tú, como buen storyteller, sobre la historia del héroe, ¿no? Es este, esta estructura en la que se basan la mayor parte de los bestsellers y los blockbusters del mundo. ¿Cuál es tu historia del héroe? Pues mira. Ahora explícale a quien no sabe cómo se compone la historia del héroe. Mira, todo esto empieza con el papá de todos los pollitos que se llama Aristóteles. Él es el que empieza a no inventar, o sea, a veces dice la gente, que la estructura, es como se estructura de repente las cosas, y eso es muy cerrado, porque no todo tiene que ser así. Hay que entender que Aristóteles o Joseph Campbell, que escribe el libro del viaje del héroe, no inventó una estructura, observó a la humanidad. Y en su momento Aristóteles observaba cómo se contaban las historias, observaba lo que eran las tragedias, las historias de Homero y de todas estas historias tan increíbles, cómo se estructuran. Y se estructuran con básicamente, y lo voy a decir así como lo voy a narrar, como así a grandes rasgos, es empiezas con alguien que está en una vida en donde su estatus quo ya no es suficiente, donde algo está fallando, donde algo está mal, donde le llama Blake Snyder, que escribió un libro muy padre que se llama Save the Cats. Y no sé si has visto, Save the Cats es un libro que escribe este, este cuate Blake Snyder que ya murió, en donde Save the Cats lo llama como ese momento en donde el héroe tiene que caerle bien al público. Y Save the Cats quiere decir, pues qué mejor manera de caerle bien al público que salvando un gato de un arma. Entonces la metáfora es, tienes que tener tu momento de Save the Cats en tu historia. Pero Blake lo divide en 15 pasos, que es un poquito a veces más fácil de entender que el viaje del héroe, que es muy parecido, todos son idénticos, pero lo va a narrar un poquito en el Save the Cats la estructura para entenderlo. Es, empiezas con un momento donde stasis equals death. O sea, si te quedas donde estás, mueres. Y el personaje no sabe eso necesariamente, pero añora con algo más. Lo hemos visto en Luke Skywalker viendo al espacio. Las lunas. Diciendo, puta, yo sé que yo merezco más, tengo más que aportar. Y luego viene lo que se llama el Catalyst. En el viaje del héroe le llaman el llamado a la aventura. El Catalyst lo llama Blake Snyder, que es el momento que te cae la oportunidad. Todo ser humano, por lo menos en las buenas historias, tiene que rechazar esa oportunidad primero. No puede, no, tú nunca vas a ver una película donde alguien dice, ah, está la chingada de mi vida. Y a veces le dicen, te ganaste un viaje a tal lugar. Y dice, ah, huevo, vámonos. Porque eso no es humano. Nosotros tenemos inseguridades, tenemos miedos. Y lo que va a pasar es que vas a rechazar ese Catalyst. Y es bien bonito ese momento porque dices, oye, te ganaste un viaje, tal, y es de, no, 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 no es para mí. Yo sé que tengo que hacer algo con mi vida, pero, pero, pero pues esto no es para mí. Y entra una etapa que se llama el debate. Y el debate es en donde dices, no soy suficientemente inteligente, no soy fuerte, qué va, qué voy a hacer con mi mamá que está sola. Y te pones todos los, todos los peros de, de ese, de esa oportunidad que la vida te, 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 te tocó la puerta y te dio. Y luego viene, ya que pasas el debate, algo te va a hacer decir, no, pero sabes qué? Sí, sí lo voy a hacer. Sí me voy a subir al avión. Sí me voy, sí voy a tomar este, el, el camino que me están ofreciendo. Y eso se llama el, el Blake le llama el break into two. O sea, el break al dos se refiere a la entrada al segundo acto. Todas las historias son tres actos. Es aceptar la aventura. El segundo acto es la aceptación de esa aventura. El segundo acto de tu historia. El primer acto es todo está mal, no sé qué, te pasa algo, no sé si pueda, no sé si puedo aceptar esa aventura. Pero cuando entras al segundo acto y es una decisión de decir, sabes qué? Sí me subo. Y en ese momento entras al segundo acto y viene una parte que Blake le llama el fun and games, que es, dice, es todo lo que sale en el tráiler de la película. Es, 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 ese primera, ese momento donde si es una romantic comedy es, pues salen en los dates, van a la feria, este, se embarran, se avientan palomitas, se embarran este crema de cacahuato. O sea, es como todos esos momentitos de, ay, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre, hasta el midpoint, que le llaman el midpoint o el point of no return. O sea, este es el momento en donde el personaje le cuesta más trabajo, este, seguir adelante que regresar. O sea, ya no hay de otra, ya no puedes, si tú tienes una película como romántica, sería el momento donde se dan un beso, los, los, protagonistas, ya no puedes desdar el beso, donde, donde cogen, ya no puedes descoger, o sea, ya, ya pasó, ya tomas una decisión, matas a alguien. Si es un thriller, es donde, donde el personaje por primera vez mata, o por primera vez ve un cuerpo. Y entonces en ese momento ya no hay para atrás. Y en la vida ese momento también es increíble, porque, porque si todos conocemos ese momento también en nuestras vidas, donde, donde sabes que ya no hay manera de regresar. Tal vez yo estaba en, en mi, en mi balsa, ya Down River, ¿no? En, en Colorado, y pues ya no, ya no, ya animó que me echa el agua, ya no puedo regresar. Entonces, a partir de ese momento, ese midpoint, viene una parte que le llama Blake, los malos atacan. Bad guys closing, le dice. Y es donde todas las cosas que temías de tu primer acto, se vuelven reales. Y, y después de haber salido con la chava, le va a darle un beso, ya estás otra vez dating, ¿no? Porque decidiste que tenías que salir ahí. Porque imagínate, ¿qué es eso? Es la historia de alguien que, pues, perdió a su pareja, este, se murió y dice, yo ya no quiero estar con nadie. Y de repente un amigo le dice en el catalyst, oye, te presento a alguien, ¿no sabes qué chava más padre? Y finalmente sales con, dices, no puedo, no como le voy a fallar a mi, a mi mujer que era el amor de mi vida y la voy a traicionar y qué van a decir mis hijos. Todo esto que sucede en el debate, que después dices, ahora le vas, salgo con ella, pasa el tiempo, fun and games, de ahí le das el beso. A partir de ese beso, todas tus pesadillas se van a hacer en realidad. Pues no, ya se murió. O sea, digamos, en esta historia se murió. Pero imagínate, ese es otro tipo de, ahí te va a donde vamos con eso. ¿Se te murió? O en un bad guy sería, llega tu cuñada y te dice, qué poca madre tienes. Tu esposa se acaba de morir y tú ya estás saliendo con otras. O llega tu hijo y te dice algo. Entonces, bad guys, bad guys, bad guys y te lleva a un inevitable que este es el momento más cabrón de la historia de un ser humano. El all is lost. O sea, este es el momento que después de ataques, 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 ataques de los malos, te caes, te tocas fondo. Ese es el momento donde tocas fondo y te puedo dar ese ejemplo yo en mi vida. Sé perfecto cuál es mi all is lost. Y una vez que ese all is lost sucede, entras a una etapa muy chistosa que se llama el dark night of the soul. Y es la noche oscura del alma, que es donde siempre en las películas sabes por qué es de noche, porque el personaje va triste, a veces está lloviendo y va solo caminando, sola caminando por la calle diciendo, qué pendejo soy, qué hice, por qué hice esto, no debí haber salido con esta chava, yo debí haber encontrado. Y entonces te cuestionas por qué la regué, por qué perdí todo. Es Peter Parker Emo. Exactamente. Peter Parker Emo. O Batman Emo, que es toda la película, que no entendí esa película muy bien, pero bueno. Pero es un pedo de que vas mentando madres, mentando madres, mentando madres, y de repente hay un momento que dices, ¿te acuerdas que tuvimos el break al dos, para entrar al segundo acto? Bueno, el tercer acto de tu vida es después de ese dark night. Es donde un mentor, donde un amigo, donde alguien te va a llegar y te va a decir las palabras que necesitas escuchar para levantarte otra vez. Y para decir ni madres, yo no he acabado, mi vida no ha acabado, mi all is lost tiene solución. Y es donde te dicen, oye, pues fíjate que, pues tu esposa antes de morir, este, siempre me dijo que lo que más quería en la vida era tu felicidad. Y donde, donde sabía que te iban a juzgar, porque pues igual ya sabía que se iba a morir y lo que sea. Entonces te dicen esas palabras para que tú tomes tu break al tres ahora. Ves que hubo el break al dos, ahora es el break al tres. Y el break al tres es increíble. Porque es el tercer acto de tu vida. Es el momento en donde, donde vas a pasar por juntar a todo tu equipo, a juntar a la gente que necesitas para la misión final. Donde va el personaje a correr al aeropuerto, para en ese avión, para que no se suba el avión y se vaya la chava con la que tal. Y donde finalmente la va a encontrar y le va a decir te amo. Y yo sé que nuestra vida está empezando hoy. Y es ese final de Comedia Romántica o de lo que quieras, o puede ser también de un thriller. De todos tienen su versión de esto, pero es dentro de los mismos beats. Y ahí está la historia. Ahí está el full circle. Cuando te pregunten cuál es la diferencia entre una anécdota y una historia, es que la historia tiene que tener algo de transformación. Tiene que haber un elemento de transformación. Nadie quiere ir a ver una película o leer un libro o nada donde alguien simplemente pasa la vida. Y ya, pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y cómo ves que ya fue. Lo que la gente quiere es ver a alguien que cambió. ¿Y por qué? Aristóteles decía, nosotros vamos a ver a la gente, a ver historias para tener nuestra, él le llamaba una purga, un purge, una catarsis también. Es como tenemos que nosotros vivir a través de otros personajes y sentir que cuando nosotros vemos cómo a través de salvar Nakatomi Tower, John McClane logró recuperar a su esposa, porque de eso se trata Die Hard. No se trata de un cuate que vence terroristas. Se trata de un cuate que recupera a su mujer. Y nosotros vemos esa película y conecta, no porque, oye, si algún día tengo que rescatar rehenes de terroristas, me va a servir. No, si algún día pierdo a mi familia, yo voy a poder recuperarla porque John McClane pudo recuperarla. Y esto es a nivel inconsciente. O sea, no, no, es algo que bien bonito, porque a mí, yo estoy en el negocio del inconsciente, de la parte de abajo del iceberg, de esa ilustración muy divertida, ¿no? O sea, ahí es donde nosotros jugamos. Nosotros me refiero a los que contamos historias, es contamos, le hablamos a eso, no a esto. Esto tiene su cosa, pero a esto es lo más rico del mundo. Y ahí está el cuantum, ahí está todo ese pedo, ahí es donde puedes llegar. Billy, hoy te vemos a ti. Sí. Y tienes cinco hijos, una de las productoras de contenido más exitosas del país, si no es que de Latinoamérica, películas, series, Emmys, premios, vienes de, sin duda alguna, la familia más poderosa en el mundo del entretenimiento en el último siglo, en América Latina. Pues ya la tenías armada, ¿no? Podría parecer eso. Sí. Y siempre fue así, siempre fue perfecto. ¿Cuál es tu camino del héroe? Pues mira, precisamente esa cosa, esa, ¿cómo te diré? Hay una presión también de que, oye, ¿qué vas a hacer que sea, no digo más grande, porque difícilmente, pero, ¿qué va a ser tuyo? ¿Qué es lo con lo que tú te vas a ir? Entonces, de entrada, para mí la televisión no era opción. Yo no quería hacer televisión. Yo realmente no hice televisión nunca, porque esto ya no es televisión. Digamos, series para plataformas son películas de 10 horas. Nunca, nunca entré a ese mundo, nunca entré a la estructura donde yo iba. Oye, pues, y nada en contra, nada en contra de las telenovelas, nada en contra de ese, de ese entretenimiento que si bien en algún momento nos posicionó a nivel mundial, este, a México, ¿no? Este, luego los pinches turcos nos rebasaron por la derecha, pero. Y los coreanos. Y los coreanos, sí, pero, pero en algún momento, o sea, ¿quién no veía al Chavo del Ocho? ¿Quién no veía siempre en Domingo? ¿Quién no veía esos, esos programas? Y esa era la verdad, ¿no? Este, que existía en el mundo. Yo siempre quise contar historias desde otro lugar. Yo forjé un camino con un Matando Cabos, por ejemplo, pues que no lo hice ahí, no se hizo de alguna manera en Televisa. Ahora, no te voy a negar que uno de mis mentores más importantes en la vida y uno de mis, de las personas a quien yo pondría en el short list cuando yo me vaya de, oye, estos, 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 por favor, consígueles buena mesa porque se me hicieron el paro, este, es Emilio Azcárraga. O sea, él, para mí, Emilio Ollán, este, para mí es una persona que siempre ha estado ahí conmigo y no desde un lugar de, bota, llegó el sobrino a pedir algo, desde un lugar de que él es fan de lo que yo hago, yo los, yo sé que él es fan de lo que yo hago, desde Matando Cabos, Matando Cabos fue la primera vez y yo Matando Cabos, yo la tenía en Sony, la íbamos a distribuir en Sony, le había gustado en ese entonces a, a, a Filip Alexander, que ahora sigue siendo el, el, el director de Sony Pictures en México, es un tipazo y, y no me acuerdo dónde estábamos, eh, estaba yo con Emilio y le platiqué, le piché Matando Cabos y me dijo, ¿quién te la está distribuyendo? y le dije, y yo no quería ir a tocar su puerta originalmente porque yo quería precisamente eso, es hacer mi propio camino y, por eso fui a Sony y que no me conocían de nada y toqué una puerta y me abrieron y les di un guión y me dijeron, nos late, está padrísimo el guión y, y Emilio me dijo, ¿quién te la está distribuyendo? y le dije, Sony, este, ahora sí que, no, no, no necesito nada, estoy bien y me dijo, no, 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 ni madres, me dijo, tienes que conocer a Eki, Eki Hart von Dahmen, es entonces el director general de videocine y me, y Emilio me armó un literalmente así de, a ver, qué día tal, a ver Eki, estoy aquí con Billy, no sé qué tal, quiero que lo conozcas, trae un proyecto muy interesante, me fui y me senté con Eki en un sushi, ahí en la, en la Roma, este, el Samurai, creo que se llamaba una cosa, si no se siga, este, aguas con mi Edi Día porque de repente me puedo ir a hablar de los mejores sushis del mundo, me tienes que regresar, este, y, y me senté con Eki, conecté con el increíble, me encantó su visión, le encantó el guión, me citaba partes del guión, me decía, es que no, es que mascarita, es que no sé qué, y cuando pasa esto, y me enamoré de Eki, y, 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 le dije, me dijo, y por qué, qué podemos hacer, me dijo, qué podemos hacer para tener la película nosotros, y le dije, pues, nada, digo, que me digas que, que ofreces, y ofreció más al final del día, ofreció, ofreció mejores condiciones, todo, eh, y, y ahí fue mi entrada, realmente a Televisa, este, fue a través de, de un proyecto que, pues, de alguna manera ya estaba ahí, que era el inicio de mi carrera, y de una cuestión muy honesta, de un Emilio que fue fan del pitch, fue fan de la historia que le conté. Ahora, para llegar ahí, pues, tuviste un, parece que has tenido mil vidas, ¿no? O sea, has tenido empresas de suplementos alimenticios, y multinivel, y has hecho millones de cosas, y hablabas de que tú tienes muy claro, el momento en el que tocaste fondo, sí, pláticame un poco de ese momento. Y, curiosamente, ese tema de las, de, 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 de las pláticas y las, la motivación, y eso fue parte de lo que me salvó, yo te digo, cómo, cómo está eso. Pero, yo, a ver, yo soy un atascado, 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 en todo, en todo, y, y nada más, pues, hay que tener cuidado con la gente atascada, porque, pues, porque si encuentras lo equivocado en que atascarte, pues, está mal, pero también hay maneras de atascarte en cosas buenas, de atascarte en productividad, de atascarte en, en, en amor, en familia, en libros, o sea, entonces, en ese entonces, pues, yo siempre tomé mucho, dicen que el déficit de atención también tiene una relación ahí, no sé si, si, qué tan cierto sea, creo que está sobre diagnosticado el mundo con gente con ADD, y yo sí me hice todo el pedo y los electrodos, pero luego todo el mundo tiene, este, y dicen que hay un tema de ansiedad, adicción, que eres propenso, entonces, yo antes de estar diagnosticado, yo me diagnostiqué hasta que dejé de tomar, de hecho, tomaba mucho, y yo tenía una cosa muy, muy rara, no, no estoy diciendo que así es la vida, pero, pues, así era la vida para mí, yo no entendía lo que era echarnos un drink, y ya, o sea, dos o tres drinks y ya, y nos vamos a quedar aquí en nuestra casa, o quedar aquí en nuestra oficina, para mí, cuando nos sentamos a tomar, es para volarnos, o sea, para, si va, para ponernos un pedo bien, y, y yo no entendía lo otro, y yo, si yo me iba al contramar en viernes, olvídate que yo regresaba a, a mi oficina, me encantaba el Jack Daniels, este, me encanta, porque, no porque lo dejé de tomar, que sí que cambió su sabor, este, es lo único que tomaba, yo, mi coche, tengo un, tengo un cuadro en mi casa, este, del tamaño de la pared, con puras botellas de Jack Daniels vacías, porque tenía esta cosa muy rara, en donde yo guardaba mis pomos, cuando salía, este, entonces, me acababa mis pomos, y me los llevaba al coche, este cuadro son las botellas reales, todas las botellas reales, no son pintadas, no son pintadas, reales, te hablo de que tengo botellas, del bar bar, tengo botellas de, 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 de diferentes antros, que ya no existen, entonces, este, y todas las botellas, no todas, porque algunas se me han de haber perdido en el camino, pero siempre tenía esta cosa, que yo llegaba, mis botellas al coche, y a la mañana siguiente, yo me despertaba, y estaban mis botellas en el piso vacías, y eran varias, entonces, tengo un cuadro totote, con las botellas así, tac, con muy padre, una instalación, que me hizo una artista, que se llama Katia Bitbol, este, y es como un, pues un shrine, mi, mi altar, a mi alcoholismo, y, y es muy padre, porque están todas las botellas vacías, eh, y al final hay una llena, este, que es la que nunca abrí, y es como, esa, esa, es, es muy de, muy de esto, como esto, como lo de Garcés, es como esa cosa que dices, yo veo eso, y digo, ah, eso pasó en ese momento, y significa algo, no, nada más se ve padre, y entonces, pues yo tomaba mucho, te digo, me volaba, te digo que, en mis, ya en mi, en mi espiral descendiente, pues ya estabas hablando de, miércoles a domingo, eh, blackouts 80%, o sea, 80%, o sea, de que de repente, si no tenía blackout era raro, y, y afortunada y desafortunadamente, yo ya tenía una estructura, muy chingona, en donde, en donde los meseros, los capitanes del abelisco, del antro, en su momento, ya sabían que cuando yo ya empezaba a tambalear, no me dejaban ahí, me cargaban, me llevaban al coche, el chofer me, me recibía en el coche, me subía a mi cuarto, me quitaba mis zapatos, pues me acostaba en la cama, y me ponía un alcacelcer al lado, con, con su vasito de agua, entonces, es peligroso tener ese tipo de sistemas, porque, porque pues no te das topes, si te ponen protectores en todas las esquinas, claro, son enablers también, son totalmente enablers, y también otra cosa que me pasaba, es que yo era buena peda, o sea, hay gente que tiene mala peda, mala copa, yo era muy buena copa, no me peleaba, no me amanecía, este, quién es, no, o sea, no, para mí el tema era mucho más de muy buen desmadre, pero si era súper, súper constantes mis blackouts, y tú sabes que eso no está padre, y entonces, pues ahí voy, y de repente, de repente dije, ok, ya tengo la solución, estas pláticas, que tengo conmigo, si dejo el hard liquor, creo que, creo que la voy a poder controlar, entonces, nada más vino, cerveza y champaña, es como dije, champaña, champaña, cuando hay algunas elevaciones, que trae un poco mucho, champaña, pero vino y cerveza, vamos a jugarla así, y me eché un año, de vino y cerveza, me ponía igual de pedo, nada más, hacía más pipí, digamos, es lo que te iba a decir, nada más, iba más al baño, nada más me haba más, pero me ponía igual de pedo, entonces, todo sucedió, en un momento, clave, y, es muy emocional, esta parte que voy a entrar ahorita, nada más, brace yourself, voy a tratar de contarla bien, y, porque creo que, creo que, no, 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 no porque creo que está mal llorar, o porque está mal sentir, para nada, soy un chillón, me encanta, pero creo que quiero contar, quiero tratar de contar la historia, por su contenido, y no por la emoción que me provoca, que esa pasa, cuando, ahí está, y, entonces, empiezo, en este track, como de un año, de, de soft liquor, ¿no? este, paréntesis, nunca me metí drogas en mi vida, eso es algo muy afortunado, nunca, mi primer churro, lo probé a los 35 años, un año después de haber dejado de tomar, entonces, gracias, a lo que sea, las drogas nunca llegaron a mí, fue, y, y creo que es el momento, de hecho, este, estaba yo estudiando en Boston, en Massachusetts, en una escuela que se llama Eagle Brook, y llegó un tipo a dar una plática de drogas, por eso, cuando, oye, pláticas antidrogas, de repente la escuela, pues no, no está mal, no es mala idea, porque sí, a mí sí me dio un pedazo de información, que ahí conecté, y dije, ay cabrón, y todo tiene que ver con, con esto que yo sé que también te puede drivear a ti, que es esta cosa de, de productividad, de ser chingones, de estar bien, de ser gente íntegra, lo que dijo de la, de la coca en especial, dijo, el tema de la dopamina, y la coca, y lo que te hace, y cómo te, dice, si tú tienes un estado, y puso un pizarrón, y es un paréntesis, para ahorita regresamos al, 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 all is lost, este, vamos a un comercial, este, puso en un pizarrón una línea, y dijo, aquí está tu estado de, de cómo te sientes, de ti mismo, no, este, yo le llamo tu chingonismo, y es como, cómo te sientes de ti mismo, me siento bien, soy chingón, no soy chingón, estoy idiota, y aquí está la raya, y dijo, cuando tú te metes coca, esa línea va a subir, y te vas a sentir, más chingón, de lo que te sentías, y tú te sentás en un ocho, te vas a un diez, porque te metiste un pase, dice, perfecto, ahí está bien, eso, si eso fuera así, y ahí se acaba la historia, pero está increíble la coca, pero luego vas a bajar, y dice, y aquí está el pedo, cuando bajas, no bajas al ocho, en el que estabas, bajas a siete, y te sientes mal, y te sientes mal, no de cruda, te sientes de que ya no eres lo que eras, ni cuando antes de que te tomara, te metieras el pase, y te lo metes el pase otra vez, para llegar a diez, y estás en diez, pero cuando bajas, ya no bajas a siete, bajas a seis, y luego bajas a cinco, y luego bajas a cuatro, y ahí viene, el círculo vicioso, de la adicción, que es en donde, si tu intención, era sentirte mejor, y sentir que, you got it, la, la, la acción, de meterte el pase, te baja, y te baja, y te baja, a alejarte más, de ese lugar, de ese lugar, en donde te sientes bien, y eso a mí me, te dio pavor, yo cuando oí eso dije, ni madres, o sea, no hay manera, que yo llegue a un lugar, en donde como me sienta ahorita, me voy a sentir peor, buscando llegar arriba, entonces, ese espichito, me alejó de la coca, y por ende, pues dije, pues coca, que heroína, que bueno, o sea, no, no probé nada de eso, nada de eso, y la mota, pues simplemente, no cruzó mi camino, y no es algo que lo vi, en mi panorama, entonces, y hoy en día, no es mi estilo tampoco, no me gusta, me apendeja demasiado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entro en este lugar, en donde estoy en misóflico, regresamos a, de Regular Schedule Programming, y, y ahí estoy tomando, estoy tomando, estoy tomando, estoy en un crucero, y en este crucero, yo tengo, 33 años, ¿cómo se llama? De los dos que se mueren, los 27, ¿cómo se llaman? Sí, sí, los rock stars. Ajá, hay algo de los 33 también, este, tenía 33 años, mi hijo, el mayor, Max, tenía 10, y mi hija tenía 7, y estaban conmigo, yo voy a cruceros muchísimo, mi familia es muy grande, entonces, mi abuela un día, determinó que lo más inteligente es, cruceros, y chingue su madre, camarotes, y nos vemos para comer, desayunar y cenar, y cada quien hace lo que quiera en el día, entonces, somos muy de cruceros, mi familia, y ahí estoy en esos cruceros, te voy a decir una cosa muy cabrona, y esto ahorita, va a tener que ver, pero, en toda mi vida, en todos los que no te puedo contar, cuántos cruceros he ido, nunca mi mamá, ha ido a mi camarote, mi mamá nunca ha ido a mi camarote, porque es algo que, usted lleva al suyo, y está en el suyo, y nos vemos en donde nos tenemos que ver, pero así de, oye este, que onda y entra, nunca, bueno, ese día fue mi camarote, y ahorita vas a ver por qué, por qué, por qué, ponemos el suspenso, porque es interesante esas cosas, esa, ahí es donde yo veo, el mundo, y no es casual, no hay, no hay coincidencias, hay cosas, este pedo ya está armado, y es hackeable, eso es un poquito lo que, lo que, lo que me mueve mucho, empiezo a tomar, ese día, era un, fue un 26 de diciembre, y empiezo a tomar, empiezo a tomar, empiezo a tomar vino tinto, vino, pero, pero señor vino tinto, o sea, copas de vino tinto llenas y fondos, pa, pa, y, en los camarotes, pues los cruceros son muy chicos, y, y pues, siempre se turnaban mis hijos, uno y uno, un día le tocaba una noche a mi hijo, y una noche a mi hija, dormir conmigo, y, y entonces empiezo a tomar, empiezo a tomar, estoy en el casino, echando desmadre, tal, tal, no sé qué, lo siguiente que recuerdo, es, mi cara, en el piso frío, de la parte del área del cru, del crucero, que, que, pues siempre está como en la afuera, donde están todos, y luego está el área del cru, donde ahora sí que, los que han ido, saben, y los que no, pues donde baila DiCaprio con Rose, ¿no? Este, este, eh, y, y estoy ahí tirado, pero tirado, me acuerdo del, me acuerdo muy, o sea, de no acordarte, te acuerdas de ciertas cositas muy, este pedo con las películas, cuando ves que de repente es de blackout, y de repente ves tantito, y luego blackout, y luego ves tantito, así es el pedo, mi cara en el, en el piso, y luego, negro, y luego regreso, y veo estos tipos como filipinos ahí, este, de seguridad, diciéndome, what's your room, what's your room, y yo veo, yo, no, esto no jala, o sea, yo no tengo idea cómo usar esto, la boca, no tengo idea cómo formular palabras, no sé ni qué le pude haber dicho, what's your room, y de repente, por algo que ya no estuve yo ahí, como decimos en guión, enough, este, encontraron mi cuarto, encontraron mi número de cuarto, y, y me acostaron, en el, en la cama, y esto es muy hijo de puta de ellos, la neta, y muy, muy peligroso también de ellos, entras a un cuarto, traes un güey bulto, y ves un niño de 10 años ahí, acostado, eh, no acuestas al, bulto al lado, pues estos pendejos, me acostaron ahí al lado, o pendejos en su momento, pero hoy les doy las gracias, y si los veo, los abrazo, eh, en ese momento, yo empiezo a vomitar, yo no me di cuenta, que estaba mi hijo ahí, 10 años, empiezo a vomitar, onda, si esta es la cama, mi hijo estaba acá, yo estaba acá, y, es cabrón, como en el nivel de alcohol, en el que estaba, tengo tan claros los momentos, o sea, muy cabrón, y empiezo a vomitar, y empiezo a vomitar, y, pero en el piso, al piso, al piso, y vomitar vino tinto, que parece que estás vomitando sangre, o sea, es como, rojo, y lo que, siguiente que me acuerdo, es que mi hijo está al lado de mí, eh, sobándome el brazo, diciéndome, todo va a estar bien papi, y esta es la parte donde, donde tengo que mantener, un poquito nada más la historia bien, porque, ese momento, de todo va a estar bien papi, eh, cambió todo, decidí todo, me, 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 me llevó a un lugar, y, y hago otro paréntesis importante, yo tengo un papá con un problema de alcohol también, y, y, y mi papá luchó mucho con eso, y hoy mi papá y yo, y esto nunca lo he hablado públicamente en mi vida, este, pues porque no es mío, es de mi papá, esta historia, pero creo que es importante nada más, que hasta si él escucha esto, entienda esto, porque tal vez tampoco se lo he dicho a él, mi papá y yo perdimos, ese vínculo de papá hijo, porque él, pues estuvo en este alcohol en el que yo estaba también, ayer, y, y yo me puse otra vez en el mundo un poquito analítico pensar, yo no sé, cuál peda fue, en la que yo dije, no lo veo como mi papá, no sé cuál plantón, cuál peda, cuál, digo, hay cosas que tal vez igual, tampoco, tampoco llevarlo ahí por, por privacidad a él también, pero no sé cuál fue la situación, o sea, que yo dije, ya no, y dije, en la madre, esta fue la primera vez que mi hijo me ve pedo, mi hijo nunca me había visto pedo, porque mi infraestructura en Abling, me protegía, y yo me despertaba, los viernes, los sábados, que me tocaban mis hijos, estoy divorciado, en ese entonces, y me despertaba a las cuatro de la tarde, y mis hijos estaban jugando con la nana en su cuarto, y no sabían que papá estaba crudísimo, a las tres de la tarde, y ellos llegaron a las diez de la mañana, y no estuve con ellos, yo no lo sabía, y de alguna manera, lo que no sabes, pues no te afecta, y dije, yo no sé qué peda fue, esta fue mi decisión, ahí, ahí, entre ahí, y las, once, doce del día, del día siguiente, ya veintisiete de diciembre, yo no sé qué día, qué peda, qué momento, dije, ese señor, ya no lo estoy viendo, como ya no es mi papá, y le dije, ¿qué sí puedo controlar? o sea, porque imagínate encontrar ese día, decir, ok, fuera la vez, treinta, ah, perfecto, me chingo veintinueve, no me fue treinta, le dije, lo único que puedo controlar, es que no hay una segunda, ocasión que me vean así, o sea, ya fue la primera, no sé cuándo perdí yo a mi papá, pero yo no estaba dispuesto, a perder a mis hijos, esa es la parte, y está bien, porque ya estoy ahí, o sea, ya la libré, freno en mano, no había una segunda, y no hay una segunda, ese día, ese día, llega mi mamá a mi cuarto, nunca, había ido a mi cuarto, y llega, a tocarme la puerta, le pregunté después, mamá, ¿por qué fuiste a mi cuarto? nunca ha sido a mi cuarto, no es la primera vez, que he llegado tarde, a algo, no, no, me he escondido, en los, en el closet del cuarto, para no hacer el drill, de, de supervivencia, de los lifeguards, güey, ¿por qué fuiste a mi cuarto, y no me sabe decir, ahí, vuelvo a regresar, hay algo allá, y no hablo de religión, no hablo de Dios, hablo de, hay algo allá, que su, higher self, su, fuente, le dijo a mi mamá, ve ahorita al cuarto, de tu hijo Billy, no de cualquiera, de tus otros, cuatro hijos, de tu hijo Billy, ve ahorita a su cuarto, y mi mamá, simplemente, intuyó, intuyó, que tenía que ir, ¿qué haces? Entra, pum, ¿qué haces? ¿qué te pasa? ¿por qué estás? No mames Billy, se enoja, se encabrona, agarra a Max, a mi hijo, y se lo lleva, estamos en Costa Rica, y se lo lleva, y se va, al, un hotel, que ahí, pedimos un cuarto, y estaba, eh, toda mi familia, ahí, y yo, tratando de, put myself together, y la decisión, el momento, en camino, a este lugar, digo, todo esto pasó, muy rápido, en mi mente, llego al hotel, llego a la alberca, están unos, en la camastro, otros están comiéndose, un pinche club sándwich, no sé, y en la alberca, oso, está la alberca, y mi hijo, de 10 años, solo, pero, si yo estuviera, dirigiendo, esta historia, en una película, o sea, me dirían, güey, está muy perfecto, todo, no, no, no puede estar tan perfecto, todo, ponlo, que tal vez no lo encuentras, y lo buscas, ni madres, el güey estaba, en medio de la alberca, solo, piecitos, tocando, en la parte que tocaba, lo que sea, haciendo que, no tengo idea, y si le rascamos, me estaba esperando, o sea, me estaba esperando, a nivel narrativo, fucking higher meaning, del pedo, me estaba esperando, no tenía idea él, pero igual, su higher self, su chingada, su puta madre, le dijo, ahí te quedas, porque ahí viene tu papá, y te va a decir algo, cabrón, y yo llegué, me quité los pinches, no sé, pantuflitas, sandalias, lo que traía, la camisa, me metí al agua, me acerqué a mi hijo, le agarré, mi nenita Alexandra, tenía siete años, ella no se dio cuenta, de esto, y agarré a Max, de la cabeza, y le dije, papito, no sé si me entiendas, lo que te voy a decir ahorita, dije, pero quiero que sepas una cosa, nunca más en mi vida, vuelvo a tocar una gota de alcohol, se acuerda, hoy me lo dice, y sé perfecto, me acuerdo, que me dijiste eso, y no he tocado, una gota de alcohol, ese tipo de declaración, que tú le haces a otro ser humano, ese pacto, ese acuerdo en sangre, que le haces y le dices, nunca le dije, ¿por qué no le dije más que eso? No, el otro con una gota de alcohol, para esto, esa noche, era 27, era 28 ese día, la mañana era 28, 27 era el otro, 28, era 28 de diciembre, que muchos se burlan, el día de los inocentes, que no tienen nada que ver, pero lo importante, de que es 28 de diciembre, es lo siguiente, muchas personas, pueden decir, güey, el primero dejo, viene año nuevo, mames, o sea, viene año nuevo, este, el primero dejo, y ya, o sea, ya tome la decisión, ya, pero dejo el primero, ni madres, cuando tomas una decisión así, no hay año nuevo, hay ese momento, y si yo hubiera, en ese momento, o sea, pospuesto la decisión año nuevo, le resta una cantidad, estratosférica, de significado, y de realidad, y de, y de, y de acuerdo, entonces, ese día dejé, ese año nuevo no tomé, han sido ya 12 años, y no he tocado una gota de alcohol, este, desde ese momento, entonces, ese fue mi all is lost, mi dark night, fue, ver a mi hijo diciéndome, todo va a estar bien papi, y ver, a mi mamá llegar a decirme, que te pasa, y llevarse a mi hijo, y ver, y caminar, y estar en ese taxi rumbo al hotel, y decir, no puedo llegar a donde yo llegué, no puedo perder a mi hijo, no puedo permitir que mi hijo me vuelva, y cuando digo mi hijo, lo digo con toda la intención, mis hijos, no, pero en ese entonces fue Max, gracias a Dios, también, que cargó ese golpe, que hoy, pues, es lo que más me define en el mundo, es mi no tomo, lo digo con orgullo, lo amo no tomar, me dio tantas cosas, me dio a mi esposa de hoy, que es el amor de mi vida, si bien mi primera esposa, es mi mejor amiga, es madrina de uno de mis hijos, fue testigo en mi boda con Claudia, o sea, este, que te puedo decir, de Fernanda Gamboa, lo que es para mí, es mi mejor amiga, y te digo, tiene, es este ecosistema increíble, que ella ha permitido, que yo forme parte de, y que hemos construido juntos, pero gracias a dejar el alcohol, tantas cosas, eso que he recibido, que, que, que no hay manera, que yo vuelva nunca más a tomar, entonces, para mí, para mí, ese all is lost, es lo que, crea la historia, de transformación, de Billy Robson, al final del día, y no, 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 por hablar de esa persona, es muy raro eso, pero, pero hay un tema, en donde si no tienes eso, si no tienes ese golpe, pues, no has, no, no, no has cambiado, entonces, creo que, para mí, eso fue, lo que más me ha marcado, en mi vida. Billy, quiero agradecerte, eh, la apertura, de hablar de cosas tan difíciles, y con tanto detalle, la verdad es que, entiendo lo que sientes, yo no soy muy chillón, me ha costado mucho trabajo llorar, y las veces que lloro, son pensando en que pierdo a mis hijos, sí, sí, entonces, pude conectar un poquito contigo ahí, y llegó muy duro, así que, muchísimas gracias. Billy, ¿quién fue este mentor, y tal vez, un mentor no es una persona, sino una comunidad, ¿quién te guió en este camino, de quedarte limpio? Mira, traté AA, pero me pasó una cosa con AA, y esto lo quiero decir, con muchísimo respeto, a lo que es AA, y a lo que, a toda la gente que ayuda, que es impactante, lo que AA hace por el mundo, yo tenía, tuve un desacuerdo, con AA nada más, en el paso uno, este, en donde el paso uno, te pide que, aceptes que, you are powerless, against the drug, y esa parte, no estuve muy de acuerdo, porque si, si tengo un problema, si soy alcohólico, y te digo, soy alcohólico, no he dejado de ser alcohólico, este, ese problema, es muy grande, pero si tengo el poder, para cambiarlo, y yo, y esa es la parte, en ese momento, yo hice así, hice así, hacia AA, e inventé un sistema, este, de bajarme al papel, y escribirlo, y ponerlo, y es muy loco mi sistema, o sea, te voy a dar un par de cositas, del sistema, pero, todos los días, desde el día uno, que dejé de tomar, o de cuando llegué a México, la, la, se llamaba el Nita, la persona que me ayudaba, en la casa, tenía la, la instrucción, de poner en mi, buro, al lado de mi cama, al lado de donde yo duermo, un vaso, de Jack Daniels, en las rocas, todos los días, durante seis meses, ella tenía que servir un Jack, y ponerlo al lado de la cama, y yo tenía que todos los días, no tomarme ese Jack, y, y, y voltear a ver ese Jack, y en ocasiones, agarrar el Jack, y, y acostarme en la cama, oliéndolo, porque huele cabrón el Jack, no sé si has olido el Jack, el Jack huele cabrón, este, no es como el tequila, que huele, es así, el Jack huele, cabrón, sí, 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 maderita, impresionante el Jack, este, y lo olía, y lo olía, y era una cuestión de, 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 tienes que reaprender cosas, tienes que, más allá de make a man, y muchas cosas poderosas, de los doce pasos, tienes que reaprender cosas, porque, hay un problema muy grande, con el alcohol, ¿a qué edad empezaste a tomar tú? 14, 14, yo también más o menos, todos acá, 13, 14, ¿a qué edad empezaste a entender quién era Oso? ¿A qué edad empezaste a entender cómo te, ¿40? Exacto, ¿y a qué edad te empezaste a socializar con gente solito? A los 16, 17, 18, el alcohol entró a tu vida, y a la mía, y a la de todo el mundo, antes, de que pudieras decir, este soy yo, y así me, así me relaciono con gente, públicamente. No, para mí yo creo, y como para muchos, yo creo que nos formamos, alrededor de la identidad, que asumíamos, bajo la influencia del alcohol. Eso es, ese es el pedo más grande, entonces, yo tenía que encontrar, quién era yo, en la peda, sin el alcohol, porque no es que, tenía que recordar, quién era yo en la peda sin alcohol, tenía que encontrar, porque nunca, nunca fuiste, nunca fui, nadie de nosotros nunca fue, y entonces, si tú, mira, si hubiera algo en el sistema del cuerpo, del ser humano, que, que, que si tomas antes de los 21, te mueres, entonces nadie, a huevo, nadie toma antes de los 21, pues tendrías, 16, 17, 18, 19, 20, 21, para decir, wey, este soy yo, ah, y con el alcohol, soy esto más esto, el pedo es que, somos cero más esto, por lo tanto, somos esto, entonces, al quitar el alcohol, dije, wey, quién soy, entonces tenía otra regla, muy cabrona, que era, tenía que salir al pedo, los mismos días, que salía cuando tomaba, y la regla es que, no me podía ir del antro, hasta las 4 de la mañana, estás loco, entonces, es, vámonos, arréglate, o sea, vámonos al pedo, y era, cómo te mantienes, en el antro, divertido, no sé, vale estar sentado ahí, jeteándote, divertido, brincando, parado en la mesa, ta, 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 y todo, mientras, estás tomando tu agüita mineral, y, hasta las 4, yo tenía permiso de irme, o sea, son las 3 y media, te queda media hora, wey, y ese es el músculo, que tuve que empezar a construir, quién soy en la peda, quién soy en la peda, quién soy en la peda, y, y era muy loco, hay una, una cosa que se llama programación neurolingüística, que seguramente sabes perfecto lo que es, y para los que no sepan, es nada más una manera, una cosa inventada en los sesentas, por, eh, Richard Bandley y John Grinder, que es, tengo uno de esos libros, es una locura, y lo que te dice es, a través de la, de las palabras, de la, de la, de la, lingüística, puedes programar tu cerebro, no lo digo, para, y búsquenlo, porque si es muy, es fascinante, todo, mucha gente, que hoy en día tiene sus sistemas, viene de ahí, no, es como, eran estudiantes de Grinder y Bander, o sea, desde Tony Robbins, hasta, este, el lobo de Wall Street, no, todos estos eran alumnos, este, discípulos, de este, de este, o, o, o Jedi, no sabemos, este, o estos dos, pero el punto es que, mi técnica está basada en mucha programación neurolingüística, o sea, eh, para mí, el tema de, de, por ejemplo, tú voltearte y decir, a ver, eh, estás pedo, no tienes que tomar el golpe a estar pedo, ¿cómo? Sí, actúa pedo, o sea, si ahorita yo te digo, actúa pedo, te empedas, cuando dejes de actuar pedo, te dejas de empedar, no es una cosa que se te queda y no hay cruda, que eso también está chido, pero yo actuaba pedo, yo estaba en el antro, me paraba en la mesa, y empezaba a bailar, y abría botellas de champaña con cuchillo, y se rompía, o sea, y era, este güey está hasta el pito, güey, y no, hasta gente llega con mis cuates, ya volvió a tomar, ya volvió a tomar Billy, ni madres, estás sobrio, no mames que está, Billy estás sobrio, sí, sí, estoy sobrio, ¿qué pasó? Y ese, ya, ok, va, pa, 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 y te volvías a aprender, y te volvías a aprender, y lo dice una técnica de PNL, que es modelar, modeling, no, es, es, si quieres recibir cierta confianza, es, piensa, cómo entra, cómo entra Tony Robbins al escenario, cómo entra, este, Richard Branson, cómo entra, este, o sea, ve a tus, a tus ídolos, y analiza cómo hablan, cómo, cómo ven a la gente, cómo mueven sus manos, y si tú empiezas a imitarlos, literal, es una técnica de imitación, algo baja, y te da temporalmente esos poderes, entonces, esa era la siguiente técnica que usaba, es modelar al borracho, con sus pros, nada más, y, y, y eso me ayudaba a, yo iba cayendo, 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 y era de, no, 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 ni madres, y en ese momento me paraba en la mesa, y empezaba a rockear como loco, y eso me volvía, me volvía a prender, y eso lo tuve que hacer durante meses, durante, ¿de qué meses? Un año, fue un año de esta, de este, de este reentrenamiento, un año, y entonces, entras en un rollo en donde, ya sé prender y apagar la máquina, lo que platicamos al principio, antes de que empezáramos, que es, estos dips que hay en la tarde, yo no los tengo, porque hago lo mismo, entro en un, veo el dip, veo el dip, veo el dip, y en ese momento es, hay una cosa muy padre también de PNL, que es la, para cambiar tu estado emocional, cambia tu estado físico, y el estado físico, es el que inmediatamente cambia la emoción, la emoción es dificilísimo de cambiar, pero, pero el físico, no mames, párate, haz 10 jumping jacks ahorita, y, y, y te despiertas, no necesitas una taza de café, entonces, eso lo hago, lo ocupo diario, ahora, otra técnica, la tercera, son, son, son como seis diferentes, pero te doy la tercera, para que, cubramos otras cosas, pero, la tercera es muy cabrona, el ego, nuestro ego, no, no hay nadie que no tiene ego, no hay nadie que está arriba del ego, que estás, beyond ego, no, el ego está, nada más hay que aliarlo, hay que, hay que, hay que ponerlo a trabajar, en cosas que nos beneficien, y no en pendejadas, que nos mareen, y que nos hagan tomar malas, y tratar mal a la gente, muchas cosas que el ego, puede hacer, pero el ego es chingón por una cosa, si yo llego, con mi hijo, y le digo así en la alberca, no mames, mi hijito, no mames, no vuelvo a tocar una gota de alcohol, y me voy a, a mi vida, muchos momentos pude caer, en muchos momentos flaqueé, y muchos momentos, pude haber dicho ni pedo, no le he dicho a nadie, nada más sabe mi hijo, le quedó mal a una persona, tal vez, digo, ahí la, la adicción es cabrona, y te hace tomar decisiones muy tontas, pero, ¿qué fue lo que hice llegando a México? le dije a todo el mundo, pero no a todo el mundo cualquiera, a gente que respeto, a gente que admiro, ¿a quién te acuerdas haberle dicho? a mi mamá se lo dije, obviamente, a Abraham también se lo dije, me pasó una, hubo una muy fuerte, que fue, este, con, bueno, a Fernanda, mi ex esposa, pero una muy fuerte fue, estaba en una, en un red carpet, de una película, y llegan así de, oye Billy, ¿qué onda con la película? ¡Qué padre! ¡Felicidades! Y me volteé con las cámaras, eran 10, 15 cámaras, y les dije, estoy muy contento, porque es un momento muy importante en mi vida, porque acabo de dejar el alcohol, y estos güeyes así de, espérate, ¿qué? ¡Cuéntanos! No sé qué, ¿por qué tomaste sedición? Y yo, porque sí, porque yo me decidí que tenía un problema, y dejé de tomar, hay artículos ahorita, Billy Rosar lucha contra el alcoholismo, no sé qué, vence el alcoholismo, o no sé qué, perfecto, gracias, es lo que necesitaba de ustedes, señores de la prensa. Accountability. Accountability. Entonces, en el momento que yo voy a flaquear, mi ego me dice, ahora sí que qué oso, cabrón, me dice, ¿cómo crees cabrón? O sea, no mames, ya viste a toda la gente que le dijiste que dejaste de tomar, porque yo no decía estoy dejando de tomar, es otra cosa importante, el tense del verbo es clave, yo dejé de tomar, yo no tomo, no tomo, yo nunca le digo a la gente, no estoy tomando, no hay puerta abierta, no es una pared, no tomo. Y entonces, momentos que te lo juro, eso que decía yo, híjole, si ya si me chingo uno, no podía, porque qué pena con toda la gente que ya le dije. Y entonces, esa fue otra de las técnicas que usé, es usar tu ego. Ahora, hablabas de este tema de las pláticas motivacionales y la cosa esta, yo tenía, tienes que sustituir las cosas, y hay una, hay una, ¿cómo le puedo decir? es como, hay una, unos aplausos muy tóxicos que suceden cuando tú eres el de la fiesta, el que paga las cuentas, el que tiene la mejor mesa del antro, el que trae las mejores chavas en la mesa, son unos aplausos muy divertidos, todos los hemos tenido y no me arrepiento, como dicen, no me arrepiento de lo que hice, sino de lo que no hice, este, pero son tóxicos y no son de este mundo nuevo, no son de este Billy nuevo que quería yo construir. Entonces encontré en, hay cosas muy, muy oscuras, pero también hay un par de cosas interesantes en el mundo de, de la gente que quiere mejorar, la gente que quiere escuchar una plática motivacional, de la gente, yo siempre fui muy fan de Tony Robbins, siempre fui muy fan de, de, desde chico, caminé en fuego, hice el UPW, este, business mastery y todas estas cosas, seguramente tú también, este, y, y ahí encontré que yo tenía una manera de poder también hablar y poder dar cierta plática de inspiración y con lo que sabía de, pues, de lo que había estudiado, y ahí encontré un poco mi droga de significancia. en ese entonces, lo, no lo entendía así, me atrajo ese mundo, en el mundo, el problema es que el mundo del multinivel de repente tiene un lado oscuro, muy oscuro, muy, muy oscuro, en donde, en donde no, donde no importa la persona y es más un tema ahí raro, que esa fue la razón por la que salí corriendo después, pero, pero, pero hay un lado bueno en donde sí ayudas a la gente a, pues, a mejorar y todo esto y, y ahí me atrapé, me atrapé a mí mismo, en ese mundo porque era lo que yo necesitaba mientras las toxinas salían de mi cuerpo, yo necesitaba esa, esa sobredosis de aplausos, porque, pues, no te hablan de los aplausos, pararte en un escenario en frente de mil personas o de cien personas, pues, es algo que te da esta serotonina al cerebro, ya neurológicamente hablando nada más, que te hace feliz y la serotonina que yo estaba perdiendo de la peda, pues, la tenía que tener en algún otro lado porque no dejamos de ser adictos, simplemente tenemos que cambiar la adicción, esa también es una, una, una gran mentira, no dejas de ser adicto, eres adicto, soy adicto, hoy en día soy un adicto a mis hijos, a mi trabajo, a mi, a mi, a mi esposa, a todas estas cosas que hoy son buenas, pero, pues, sigo siendo un adicto, entonces, eh, me metí a ese rabbit hole, así que, de repente, sí, que bueno que también salí de ahí, pero, pero ese rabbit hole me, me salvó también, y, 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 y me ayudó a, a tener ese, 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 ese fix, eh, mientras se iba la toxina del cuerpo. Billy, eh, dices que eres gran fan de, ciertas personas, pláticas motivacionales, Tony Robbins, Richard Branson, cuéntame cómo fue esta experiencia en Necker Island. muy loca, este, me habla un amigo, me dice, oye, estamos armando un grupo de empresarios que, que vamos a ir a Necker Island, yo sabía perfecto de Necker Island, yo había leído el libro de, de este, de Lucy My Virginity, fan de Branson, de todo lo que hace, este, increíble el ADN, cómo pone su ADN de, de, de lo que él cree en, en todo, es muy, muy Apple ese pedo, ¿no? Como que dices, güey, claro, es Apple, aunque no te diga Apple. Y, y entonces yo, fan de Branson, oye, que Necker, Necker, ya, pero aparte va a estar Branson ahí, aparte vamos a conocerlo ahí, donde, donde firmo. Entonces, me subí a un avión, este, me fui a, a la isla privada de, de Branson, con un grupo de empresarios, conocí a grandes amigos ahí, ahí conocí a Pepe Saga, por ejemplo, este, gran, este, compañero de Endeavor, y ahí conocí a Pepe Saga, en una banda ahí muy padre, entonces el punto es, encontré ahí, este, tuve una experiencia cabrona con Branson, no sé si esta, la sabes la de Branson, uf, esta es, esta es cabronsísima, estaba yo, eh, una de las noches, Branson estaba ahí con nosotros, pero con nosotros, entre comillas, en el sentido de que venía a saludar, y este, ya sabes, platicaba un ratito y se iba, pero pues éramos, diez personas, quince personas, y Branson, entonces es difícil tener one on one, casi imposible, y, y era una cena, eh, cenábamos en diferentes partes de la isla, y una de las cenas, era en una, como playita, privada, donde había tiburones ahí, y le dabas de comer a los tiburones, estos tiburones no delisa, que hay mucho en las Bahamas, sí, no sé, no sé cuál, para mí, para mí hay tiburón y no tiburón, este, no, no, para mí no hay el, este no hace nada, este, no lo creo, igual las abejas, este, eh, entonces, eh, dije yo, pues este güey es muy british, obviamente es british, llega temprano, yo, no voy a llegar tarde a la cena, donde, pues este güey va a estar ahí, vamos a estar en la playa, cocinando ahí, este, camaroncitos ahí, y con tiburones alrededor, que te pasa, está increíble, entonces, pues me arreglé, me vestí, aparte, pues estás ahí en la isla, tienes una como cabañita, un bungalow ahí, y, y entonces, pues llegué, british, puntual, times two, o sea, ahí puntual en el momento, no había nadie, nadie, puro mex ahí, este, arreglándose y todo, y, y llego y estoy ahí sentado esperando, y de repente llega Branzo, y, y yo así, ¿qué? o sea, no había nadie más que él y yo, los cocineros ahí preparando la barbacoa, ya sabes, y, y, hey, 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 Richard, me presento, ¿no? Hey, we met, no sé qué, le digo, sí, Billy, digo, pues si no se acordaba, pues no se acordaba, y, o sea, no sé, fueron como 25 minutos, que no, digo, tú lo vas a saber, los que te escuchan y escuchan este podcast, saben, 25 minutos con un tipo de ese tamaño, no es fácil agendar, este, 25 minutos, él y yo, sentados en unas lounge, unas sillas, sillas de playa, con pescado en las manos, dándole de comer a los tiburones, platicando de la vida, que platicaron, exactamente, ahí yo entro a mi pedo de, ok, pausa, Stan, parense, a ver, qué vas a hablar con este güey, ¿no? Y entonces, yo dije, mira, yo quiero saber, o sea, yo quería hablar de la exploración, al mar, yo, yo, hay una cosa que a mí me da mucho estrés, y ahí lo platiqué a fondo con él, valga la redundancia, este, sobre la exploración del océano, y estamos hablando siempre de que si el, el espacio, y el Hubble, y el esto, y el otro, y qué hay allá arriba, qué hay allá arriba, y lo que me dijo Branson ahí es, me dijo, lo que es muy loco, porque le platiqué, platica, porque en ese entonces creo que había hecho, había hecho algo con un submarino, él, había explorado alguna profundidad, me dijo, se sabe cualquier persona que ha, este, ido a la escuela de alguna manera, es tres cuartas partes del planeta Tierra, es océano, tres cuartas partes, o sea, suena más cabrón esto, una cuarta parte del planeta Tierra, es lo que nosotros llamamos el planeta Tierra, Tierra, ¿no? Una cuarta parte, entonces tres cuartas partes es agua, y me dijo, ¿sabes qué porcentaje del océano no está explorado? Le dije, el 50, el 60, el 30, el 95, el 95% del 75% no está explorado, por la profundidad, el famoso crush depth, donde ya no hay nada bajo, y dices, ¿qué hacemos viendo para arriba? Y ahí empezamos a debrayar en, pues, ¿qué hay abajo? Del abajo, de la, porque no es que, no es que alguien un día llegó y dijo, ¡ay, lava! No, no hemos llegado ni al lugar en donde nos quemamos, porque no hemos pasado el lugar en donde nos aplastamos, entonces, hoy en día, hay un cuate que se llama Picard, no sé si has visto esto, como, como Picard, como el de Star Trek, pero se pide a Picard, su, su papá, no, espérate, el, no, es papá e hijo, y no sé cuál fue para arriba y cuál fue para abajo, pero el, papá, déjame acordarme, según yo, el hijo, es el que exploró para abajo, el punto es que, un submarino, la profundidad más, más, más profunda, que se, que se ha explorado en, en la historia, fue con este cuate, y su papá lo que hizo es que hizo un globo que se fue al espacio, que se fue al espacio y subió lo más alto que un ser humano ha subido en un globo, entonces, hay una cosa que a mí me tripea muchísimo, que es que yo creo, y esto hasta acomodaste, lo he pensado como hacer una película, que yo creo que, si tú bajas, está el crush step, está donde ya no llega ningún ser humano, y si tú pasas ese punto, no hay nada, no hay agua, hay atmósfera otra vez, y abajo, hay todo un mundo, esto, es que esto lo soñé un día, y es como un pedo ahí, hay un mundo, que no sabe, que nosotros existimos, y que ve para arriba todos los días diciendo, allá está cabrón, allá el espacio, allá es el, nunca hemos llegado allá, hay fotos, es como una cebolla con layers, como una cebolla con layers, con mundos adentro de mundos, porque no, porque, porque no hemos llegado, porque no hemos logrado entrar a ese pedo, imagínate que de repente, se acaba el agua, y el agua está, de que tú tocas arriba y es agua, y le platicaste esto a Richard Ransom, y le platicaste esto a Richard Ransom, y me dijo, que interesante, que padre idea, no sé qué, no sé cuánto, y le hizo caras al güey de seguridad, y entonces fue cuando me sacaron, fue cuando, dardo, ya sabes, y amanecí como antes, este, en mi cama, sin mis zapatos, vomitado en mi cama, este, no, y, pues, desbrayamos eso, y te puedo decir que, sí, creo que, si tú le preguntas hoy a Branson, ¿te acuerdas de ese pinche güey mexicano, que te contó, de que abajo del, de Crush Depth, hay otro mundo, sí te diría que se acuerda, entonces, esa era un poquito mi, mi intención, es poder sacar la información padre, y poder platicar con él, de algo, que normalmente, pues con tus cuates, sí lo puedes platicar, pero no es lo mismo, ya sabes, es un güey que está ahí, on the cutting edge. Y de esta conversación de 25 minutos, está bien, la impresión que tú dejaste en él, sí, él, ¿qué impresión dejó en ti? ¿Te dejó algo? ¿Algo que pueda ser accionable? Mira, te podría decir, que, y esto lo aprendí mucho en la pandemia, en el encierro, todo el mundo es accesible, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está luchando la misma lucha que tú, y eso es algo que, y digo que lo aprendí en la pandemia, porque, porque yo veía a los autores de mis libros favoritos, como inaccesibles, especialmente en guión, en guión yo, pues sí que he leído todos los libros que existen sobre guión, si me sacas un libro de guión, que no conozco, me saco de pedo, o sea, pienso que estoy en una realidad paralela, y que algo pasó muy cabrón, este, y entonces lo que me pasó, es que en la pandemia empecé a contactar autores, de mis libros favoritos, y me contestaron, y me contestaron, y me junté con ellos, y platiqué con ellos de sus libros, y tú piensas que la gente está fuera de tu alcance, y te das cuenta que Branson es un güey, que también quiere dejar su güey en el mundo, que también tiene miedo de no hacerlo, y que también está dispuesto a sentarse y platicar 25 minutos, con un güey que no conoce, y eso, y eso me pudo haber marcado, en mi manera de acercarme a gente poderosa, a gente, este, que pensaría fuera del alcance, pero en la pandemia especialmente me di cuenta, te digo que, si tú le escribes a cualquier persona, y le dices, güey, me mamó tu libro, este, me encantaría platicar contigo, porque tengo un par de preguntas, preguntas, esa persona va a decir, ah, huevo, y, y, y te vas a encontrar uno o dos días después, en un zoom, con, con esta persona, diciendo, cosas que no están en el libro, y que si tú eres un lector de libros, como sé que eres, como soy yo, hay cosas que no están en el libro, que quieres saber, subrayas y dices, esto qué pedo, y esto qué pedo, y esto qué pedo, y los estos qué pedo, me los contestaron estos autores, y eso, y eso creo que es algo también, que es muy padre, en donde tenemos que, que, que entender que la gente, te digo, este, está lista para platicar contigo, si tú tienes algo interesante que decir también. Esa es la parte clave, sí, no llegar a pedir, sino también ofrecer valor. Claro, es totalmente, total, no, de hecho, toda la razón, o sea, que voy a llegar a decir, oye, este, imagínate el approach diferente, tengo una idea de una película, este, estamos buscando inversionistas, este, puedo hacer una cita contigo, para picharte mi película, no mames, o sea, estoy hablando de lo mismo, claro, pero, pero yo lo veo, yo vengo a, a, a darle un buen momento, a darle información, a darle valor, y, y si tú haces eso, pues claro, vas a recibir valor, este, mucho más. Billy, Lemon Studios, ya no Lemon Films, es Lemon Films, y era Lemon Studios, era, era Films, ahora es Estudios, sí. Lemon Studios, es una de las productoras de contenido, para las streamers, no solo en México, sino también en contenido internacional, y hace poquito hablábamos de, de que estamos en una nueva etapa, una etapa única, una época única, en la creación de contenido, ¿cómo defines esta etapa, en la que estamos? Uf, pues es un gold rush, o sea, para usar una, un momento que ya ha pasado, es una, es un gold rush, en donde, en donde tienes, tenemos la oportunidad, de poder contar historias, para el mundo entero, pero desde México, cosa que antes no pasaba, o sea, yo antes hacía, Matando Cabos, por ejemplo, o Kilómetro 31, me acuerdo, Kilómetro 31, fue un madrazo, taquillero, más que Matando Cabos, la vieron 3 millones, de personas en cines, y eso era, mames, o sea, un home run, así de que pedo, de repente películas, este, han llegado a los 4 millones, a los 5 millones, cuando hice, Control Z para Netflix, en 28 días, llegó a 25 millones, de personas, y dices, ¿qué pedo con esos números? o sea, porque ya tu audiencia, es el mundo entero, y, y estás en una situación, en donde, eso lo piensas, desde que escribes, desde que estás sentado, diciendo, ¿qué estoy contando? ¿qué estoy diciendo? Oye, este chiste local, lo va a entender, el güey de, de, de Francia, o el güey de Turquía, este, no, bueno, ¿cuál es el equivalente? ¿cómo lo adecuamos? Entonces, nunca ha habido, una, democratización, más grande, de, 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 de la habilidad de contar historias, y la demanda que tienen estas plataformas, o sea, somos, hacemos, voy a hacer una metáfora horrible, pero, pero, somos productores de armas, y estamos en guerra, o sea, es el momento donde necesitan lo que tienes, pero para haberte convertido en productor de armas, pues, tuviste que haberle chingado cuando no había guerra, y, y haberte posicionado cuando no había guerra, que eso es lo que, que es muy cañón, antes que no había esta cantidad de, esta necesidad de contenidos, pues, ahí estaba Lemon, ahí estaba Lemon haciendo y haciendo, y fracasando, y fracasando duro, perdimos, o sea, hubo muchas películas donde nos fue pésimo, y, y siempre digo una cosa de broma, pero es cierto, pero lo bueno, es muy noble eso, porque lo, lo bueno de las películas malas, que no funcionaron, es que nadie las vio, nadie se enteró, entonces, este, pero, pero ahí están, ahí están, y te las digo, y son películas que me da, no, 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 no te voy a decir cuáles me da pena, porque seguro, igual y si esto lo ve el escritor, o el director, pues es muy feo, pero si tengo películas en mi carrera, que yo, puta, qué oso, qué pasó, qué hicimos mal, y siempre tratamos de hacer un postmortem, más interesante, oye, qué hicimos mal, qué nos, dónde, dónde, dónde dejamos de poner atención, entonces, hoy es el momento más increíble, porque hoy ya no es, oye, plataforma, oye, mismo Televisa, cómprame, ándale, cómprame mi contenido, hoy es un tema en donde si tú haces las cosas bien, y haces series que les va bien, se pelean por ti, y esa pelea por ti, por tu contenido, es muy rico, porque te ayuda a que te den, al final del día, más libertad creativa, te valoren más tu trabajo, y eso es lo que al final del día, ahí es donde quieres ir, donde te traten bien, donde valoren tu creatividad, y donde, donde, pues no, me regreso a la primera, que es lo más importante, donde te traten bien, o sea, porque, porque es una chinga hacer, hacer series, escribir una serie, te tarda seis meses, producirla, te tardas un año y cachito, estás hablando de casi un año, casi dos años, un año, seis, siete meses, para que una serie de, hey, queremos una serie de, ah, bienvenidos a la premier, son, casi dos años de tu vida, entonces, ahora, Lemmon, lo bueno es que, la estructura que hoy tenemos, es que no hacemos una, hacemos, tres, cuatro al mismo tiempo, dos, tres películas al mismo tiempo, porque ya tengo un equipo de gente, muy chingona, que son mis socios, mi hermano Fernando, que es mi socio desde que nací, desde que nació él, perdón, tres años después, Alejandro Lozano, que es el director de Matando Cabos, y el director de Matando Cabos, que es mi socio también, desde entonces, y Erika Sánchez, que fue mi directora general, fue nuestra directora general, durante diez años, y hoy es socia de la empresa, y es la, encargada de toda la producción que sucede, y de los seis proyectos, entre series y películas, y obra de teatro, que están pasando, es un, parece que un crack de mujer, este, y, y, pero, pero pues antes éramos nosotros, tocando puertas, no, oye, se puede, quieren, y hoy es, las plataformas pidiéndonos buen contenido, y, y a cambio de eso, dándote las herramientas que necesites, y hay players increíbles, Apple es una delicia, trabajar con ellos, a veces estamos trabajando con Amazon, también, VIX, es la nueva plataforma de Televisa y Univision, que se lanza, tenemos cuatro proyectos al mismo tiempo, ahorita con ellos, este, Netflix está también, y está HBO Max también, que ahorita, está un poco incierto lo que va a pasar ahí, porque, ahorita que Discovery compró HBO, están viendo cómo reestructurar todo, incierto me refiero, no que va a desaparecer ni mucho menos, pero de que se está estructurando ahí, pero pues hay mucho donde poner tu contenido, y eso, y eso es el mejor escenario que puede pedir alguien. Te he oído decir que entre más local, más global el contenido, ¿qué significa eso? Significa que la gente piensa erróneamente, que hay que hacer historias universales, para que el universo las consuma, y eso se vuelve una cosa rara, que la gente no adopta, hay un ejemplo muy importante, que me encanta, una película que se llama Tropa de Elites, no sé si viste Tropa de Elites, La Brasilera. La Brasilera, sí. Si tú le dices a alguien, oye, te voy a contar una historia, una serie sobre Brasil, pues me dices, what about it, ¿qué dije sobre Brasil? Ah, no, no, te voy a contar la historia de un, 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 de Sao Paulo, ok, ¿qué de Sao Paulo? De un, una vecindad específica en Sao Paulo, donde hay más crimen por metro cuadrado, que en cualquier lugar, de todo Brasil, ok, pero no solo eso, te voy a contar la historia de un grupo elite, un comando de policías, que son los únicos que se atreven a entrar a ese lugar, y poner orden en el lugar más peligroso de Brasil, now you got my attention, o sea, te voy a contar sobre esa esquina, eso es lo que me refiero con especificidad, con lo particular es universal, ¿qué película quieres ver? ¿qué serie quieres ver? ¿la de ese capitán de un asimento, que está ahí en ese pinche tropa de elite? ¿o la serie de Brasil? Y peor, la serie de América Latina, donde tengo un colombiano, un portugués, un brasileño, un argentino, y un mexicano, y le voy a pegar a todos los mercados, ni madres, no va a pasar, y ha pasado que la gente ha tratado de hacer ese modelo, y eso solo funciona en Disneylandia, en It's a Small World, fuera de eso, no jala ese modelo, entonces lo que tienes que hacer es decir, a ver, ¿qué de México? Ok, el tequila, esta familia, en este momento, y vas a lo específico, y creas estas series, en donde la gente de Turquía, si yo no sé cómo es México, pero quiero ver esa pinche familia, que está bien pinche loca, y eso es lo que hace que el turco diga, o el francés, o el italiano diga, quiero ver, hay una serie italiana, que se llama Marseille, por ejemplo, que también es muy buena, de una familia tal, o Gomorra, hay series que dices, güey, ¿qué pedo con ese mundo, que yo no conozco, a qué vas? Y lo decía, don Emilio Oscar Milmo, decía que la gente va, ve la tele para viajar, a los lugares, a donde no puede viajar, en ese momento, o no conoce en ese momento, entonces, tienes que darle a la gente, ese round trip ticket, para que no es nada más, me siento a ver una serie, y me cuentas una historia, viaje al héroe, espero que la estructuren bien, todos los que ya vieron este podcast, por lo menos, porque luego cuando no estructuran, es un fiasco, ¿por qué no funcionó? digo, ¿por qué no mames? O sea, y eso es horrible también, es como ser mago, y ver un show de magia, donde le estás viendo, dónde trae la paloma, dónde está el pedo, y este, entonces, lo que le digo a la gente, es estructura, siempre, es importantísima la estructura, luego le mueves, pero primero entiéndela, to break the rules, you have to know the rules, eso es clave, pero aparte de eso es, cuenta algo específico, de tu vida, de que conozcas, escribe lo que conozcas, Tarantino tiene una frase, padrísima, que dice, escribe tan personal, escribe cosas tan personales, que te dé asco, imagínate lo que hablo, o sea, y me está pasando ahorita a mí, este, estoy escribiendo mi primera serie, y, y hay historias, o hay cosas que pasan en esa serie, que son mías, y la gente que lo vivió, sabe que ese pedo es mío, y ahí estoy, ahora nunca van a saber, que fueron ellos, es algo también que le pasa al ser humano, muy raro, si yo escribo un libro, de mi familia entera, de mi mamá, y de tal, y de Abraham, y de esto, y del otro, y de mis hermanos, y de, te lo juro, que me llegarían a decir, que padres personajes, le cambias los nombres, te llegan y dicen, que padres personajes escribiste, nunca sabe, oye, yo no era ese güey, que contaba los chistes malos, si Abraham cuentas chistes muy malos, este, pero ese, es, la gente no sabe, que está escribiendo, entonces tienes esa libertad, donde puedes escribir cosas personales, pero, pero son cosas que te, que te tocan, y son personales, y la gente quiere meterse a mi cabeza, si ve, si ve esta serie, no quiere, que yo agarre y wikipedie, todo el guión, ya sabes, entonces quieren, quieren saber la especificidad, de las cosas. Oye Billy, la última vez que platicamos, estábamos hablando de, esta tendencia de, diversificar, de diversidad, en los contenidos, estamos viendo, obviamente, pues, la sirenita, y como castearon a la sirenita, y platicábamos, como, incluso llega a ser ya, un requisito particular, del streamer, o de quien vaya a distribuir, este contenido, tener ciertas, ciertos aspectos, de diversidad, tanto, de género, sexuales, de, de raza, cultura, etcétera, y me decías, que incluso, llegan a poner en riesgo, la historia, o, la integridad, de un personaje, por querer, que ahora sea diferente, por querer, que tenga estos tintes, cuéntame, cómo se está viviendo. mira, como cualquier péndulo, tenemos que, dejar de contar historias, con esas mismas caras, este, que hemos visto, durante tanto tiempo, entonces, tenemos que irnos, hacia la inclusión, sexual, física, no, 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 no quedarnos ahí, pero el péndulo, lo que hace, es que, pues, de repente, se vuelve, medio, una especie, de obligación, lo cual, en Lemons, lo hemos sabido, creo, manejar bien, hemos tenido, personajes trans, en series, en Control Z, este, hemos tenido personajes, con síndrome de Down, o sea, real, no, actores, haciendo de síndrome de Down, en Monarca, este, y, y eso, ha sido, si bien, una plática, no, no es tanto una imposición, ahí les va la serie, necesitamos a dos trans, a tres, este, Moreno, o sea, no, no es un tema tan así, pero si es una conversación de, oigan, qué oportunidades hay, y entonces nos sentamos con los escritores, buscamos, dónde sí, dónde no, yo no voy, no, me rehúso, a, a nada más porque sí, o sea, hay que encontrarle un porqué, hay que darles oportunidades a gente que no ha tenido oportunidades, incluso de interpretar, y hay que, y aquí hay un debate muy interesante donde, te dicen, ok, no pongas a una persona que no es trans interpretando un personaje trans, y luego gente de repente dice, no, pero, pero pues eso es actuación, tiene que ver con un tema de oportunidad, tiene que ver con un tema de que, de que la comunidad trans no ha tenido oportunidad, la comunidad, de repente, por ejemplo, alguien con síndrome de Down, hay una asociación con la que trabajamos mucho, que se llama Cambiando Modelos, que, que lo que hacen es, precisamente, tienen actores, actrices, que tienen síndrome de Down, que son gente talentosísima, porque sabemos que también el síndrome de Down no es un tema que te, que te, que te limita, hay otras áreas en donde puedes, este, tener, tener mucho, mucho, este, crecimiento, entonces, pues, jugamos muy bien con, con, si se puede, se puede, y encontramos la manera de interpretar eso, ahora, eso no quiere decir lo que, lo que a veces, escucho que es, pues necesitas un asesino serial para tu nueva serie de asesinos seriales, ¿no? Este, ahí sí hay un tema en donde no tiene nada que ver una cosa con la otra, Lemon es completamente una empresa que, pues que no hay, no está en este, no está de, no está en esta moda, ha estado así siempre, desde tener, empleada, tenemos una empleada, empleada trans, este, tenemos esa escritora brillante, brillante, una mujer brillante, tenemos, tuve una directora general toda mi vida, cuando, pues al final del día, también era raro en México, la directora general, cuando yo siempre he creído que aparte las mujeres son, diez mil veces mucho más pilas que nosotros en, en manejar equipos, en dirigir empresas, en todo eso, entonces, para nosotros también, Erika, pues fue también un, un, un lugar en donde la mujer fuerte de, la persona fuerte de Lemon era una mujer, y era quien nos, tenía en orden, nos tenían, si puedes, no puedes, por acá, por acá, y bueno, pues que te dio mi mamá también, o sea, también vengo de ese mundo en donde a mí no me avisaron un día que las mujeres se empoderaron, yo nací viendo mujeres fuertísimas, mi abuela, era un, 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 gigante castillo impresionante de poder y de, y de amor y de que te, 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 te gritaba porque hacías algo mal, pero te daba el abrazo más hermoso que te puede dar un ser humano también, entonces, yo crecí viviendo eso, yo crecí viviendo eso y hoy que tengo que incorporar eso a mis contenidos, mi respuesta es, pues sí, va, no es, por qué, no sé qué, repito, siempre buscándole la lógica narrativa, nunca simplemente diciendo va porque sí, este, ahora, también hay otra cosa muy padre, que es, un personaje gay, no tiene que hacer cosas gay en la serie, porque en un personaje gay puede ser el capitán de la nave espacial, y no tiene que tener que ver con que es gay, que tiene, entonces, por eso es capitán de la nave espacial, ¿me explico? o sea, no, no, no hay que tampoco dramatizar, su preferencia sexual porque no tiene nada que ver, entonces, a veces juega, a veces juega eso, y a veces simplemente es, pues qué me importa de dónde metes lo que metas, ¿no? Billy, hace ratito me decías que todo lo sistematizas, ¿no? Tienes sistemas para dejar de tomar, tienes sistemas incluso para bajarle el nivel a la intensidad de peleas con tu esposa, háblame de este sistema de los dos toquecitos en el hombro, tenemos dos sistemas, dos estrategias, cuando, otra vez volviendo al ego, ¿no? El ego puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo, y hay que nada más tenerlo siempre enjaulado, cuando estás peleando, muchas veces pasa que te peleas de, mojaste la taza, y la mojada de taza de repente se convierte en, pues, lárgate de la casa, o sea, escala, y no tiene nada que ver, nada que ver cómo empezó a cómo acabó, nosotros, la puedes cagar, todo el mundo la puede cagar, todo el mundo puede decir la cosa equivocada, y de repente el ego te dice, pues no quiero perder esta pelea, no quiero ceder, ella se equivocó, o yo me equivoqué y no quiero pedir perdón, te hablo de estas son las cosas que pasan en el ego, cuando no los tienes en check, y entonces tenemos una técnica con el dedo, que si ella o yo llegamos el uno con el otro, a tocarle el hombro dos veces con el dedo, así de tap tap, eso tiene un significado gigante, y eso quiere decir, la regué, perdón por haberla regado, pero no me estoy, como dicen en Game of Thrones, I'm not bending the knee, o sea, no estoy tirándome al piso, no estoy ni siquiera teniendo que decirlo, estoy diciendo, chale, si es cierto, salte un poquito de la obra de teatro, digamos, de los personajes que están peleando, y velos desde afuera, y es muy fácil decir, ese güey la cagó, entonces, ahí estamos diciendo, ese güey la cagó, con tac tac, y en el momento que, y esto ya lo tenemos como muy PNL, lo tenemos ya como un trigger, como una activación, que yo siento esto, y puedo estar imputadísimo, pero si yo siento esto, o Claudio siente eso, en ese momento, se descompresiona absolutamente toda la pelea, y nos abrazamos, y podemos hablar del tema después, pero se desescala, en una milésima de segundo, con una acción, que no requiere, que le pida permiso al ego de nada, es un bypass del ego, entonces, esa acción, que puede ser un dedo, o puede ser, este, que te agarren la oreja, o puede ser, que te toquen la nariz, este, lo que sea, digo, creo que aquí puede, que me pasa, no me toques, exacto, pero es, hombre, pac pac, aquí, esa es muy poderosa, y si la usan, la aplicas mañana, en tu casa, ya nada más hay que llegar, a platicar, oye, cuando nos peleemos, tal, o sea que, esto vamos a hacer, y eso quiere decir, que güey, admito que no mames, que no quiero que esto siga escalando, quiero ver el tema, pero desde un lugar, de descompresión emocional, esa es la primera, y la otra que tenemos también, es una frase, muy importante, que, nos podemos pelear, Claudia y yo, por lo que sea, y siempre nos tenemos que decir, a media pelea, esta pelea, no tiene nada que ver, con nuestro amor, la frase, esta pelea, no tiene nada que ver, con nuestro amor, te salva, y quien generalmente, es el que, cualquier otro, cualquiera de los dos, es, esa, es, una y una, casi, casi te dirías, no es, no es algo que ella dice mucho, digo mucho, pero, lo que hay que hacer, es agarrar, tú has visto, esta película buenísima, de Heart Locker, la de las bombas, ¿no? Te acuerdas como le hacen, cuando hay una bomba, y llegan con una pinche, como un duomo, y ponen el duomo, encima de la bomba, y, y luego, detonan la bomba, y explota dentro de este duomo, y no, hace nada, porque contienen el daño colateral de esta bomba, esa frase hace eso, esa frase lo que hace es que agarra la pelea, de lo que sea, y le ponen un pinche duomo, lo, lo taladrea para abajo, y que explote ahí, pero no que explote en el matrimonio, no que explote, que dañe a la familia, ni que dañe la relación, ni de, tonterías de me voy de la casa, o vete de la casa, o porque, y todo empezó con que me haste la taza, o sea, ¿sabes? este, entonces, hay, hay que, hay que, hay que aislar, la explosión del momento, porque, porque mucha gente nos ve en redes como muy felices, o sea, claro que nos peleamos, y nos podemos pelear, pero nunca duran las peleas, un tiempo importante, nunca nos dormimos enojados, eso también es otra regla, si logran eso, claro, por supuesto, tienes que terminar antes, y tienes que arreglar el pedo antes, hoy es hoy, mañana ya es otra pinche película, entonces, hoy es hoy, y lo arreglamos, el hombrito ayuda, muchísimo, y el, y el, 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 el descomprendimiento, digamos, el aislar el pedo de la relación, eso es muy importante, y, y este tatuaje que tengo acá, así se ve, acá dice, es una frase, la mitad de una frase, todos los días, todos los días, esta frase, puedes pensar que es por el alcohol, ¿no? de que es un día a la vez, que también tiene su lado ahí, pero, esta frase es la, el, la segunda parte, de la frase que tiene Claudia tatuada, con la misma letra, el mismo artista, pero ya tiene la primera frase, y la primera parte de esta frase, es toda la vida, y nuestra frase mantra, es toda la vida, todos los días, y lo que nosotros, hemos acordado, es que vamos a estar juntos, toda la vida, pero para hacer eso, tenemos que trabajar, todos los días en esto, y eso tiene que ver, con el, con este tipo de estrategias, con la admiración constante, en tu pareja, tienes que admirar a tu pareja, a mí, y no tiene nada que ver, la gente, ay, pero si me quedo en la casa, y no soy empresaria, entonces no me va a admirar, no, claro que sí, claro que quedarte en la casa, es de admirarse, y claro que cuidar a tus hijos, y criar a tus hijos, es de admirarse, hay mil maneras, pero, también hay maneras, de no provocar admiración, de quedarte estancada, o estancado, en el mismo, en la misma frase, que te aprendiste un día, o en el mismo libro, que leíste un día, o en la misma, el mismo corte de pelo, o sea, en lo que quieras. ¿Cómo te mantienes admirable? Tú, tú, es lo único que puedes controlar, exacto, tú, poniendo tus, metas y tus sueños, antes que nada, entonces, yo tengo a mis hijos, yo tengo a mi esposa, pero yo voy primero, y eso es algo, que luego suena como raro, suena controversial, suena egoísta, ay, pero no, ¿cómo que tú primero? Sí, yo primero, y eso, no tenemos que irnos muy lejos, que a la sabiduría, de los aviones, primero te pones la mascarilla, y después atiendes a otros pasajeros, pero si tú no traes, la pinche mascarilla de oxígeno, y tú no estás bien, tú vales madres, para los demás, y no puedes ser un buen papá, no puedes ser un buen amigo, no puedes ser un buen esposo, un buen hijo, una buena persona, entonces, yo estoy constantemente, comiéndome libros, o sea, lo que más me puede gustar en el mundo, es leer, 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 me encanta leer, ¿algún género en particular? todo lo que tienes ahí atrás, o sea, ese es el tipo de libro, yo no leo sobre, este, The Great Gatsby, o este, o la historia de, la familia que llegó a Inglaterra, en los cuarentas, y tuvo que luchar, no, eso me vale madres, eso es vida de alguien más, y para eso las escribo mejor, o sea, lo que yo leo, es, los hombros de los gigantes, en los que me puedo parar, de gente que le chingó 40 años, para, hacer, 200 páginas, o 100 páginas, y yo quiero, consumir eso que tú sabes, para que yo empiece, donde tú acabaste, y entonces yo agarro, y veo lo que tú traes, tú lo juntaste, y dijiste aquí está, y yo lo leo, y digo perfecto, ya lo tengo, ¿cuánto tiempo me tardé? no me tardé 40 años como tú, ¿me entiendes? es el pedo, no me tardé lo que se tardó Tony Robbins, no me tardé lo que se tardó Branson, ya, ya está, es como, como, como Neo, ¿no? como, I know Kung Fu, o sea, y eso para mí son los libros, entonces yo todos los días, todos los días, estoy leyendo un libro, no, no un libro nuevo, leo un libro a la semana, de ley. ¿Y lees físico, lees Kindle, escuchas? Depende, leo físico, cuando estoy en casa, leo Kindle cuando viajo, y escucho cuando hago ejercicio, entonces, nunca tengo tiempos muertos, nunca, y esto es algo que me molesta mucho, Clau, porque, o sea, me baño con un audiolibro, o sea, tengo mis audífonos, estos los, los treks, los del hueso, la conducción, ajá, esos son contra agua, entonces, te pones esos audífonitos, y pones tu audible, o tu libro, y te estás bañando, y estás oyendo un capítulo de tu libro, entonces, yo casi todo el tiempo, me lavo los dientes con un libro, o sea, siempre estoy en alguito, en donde de repente, sí apago la máquina, o sea, de repente, sí, ahorita que me fui, fue mi cumpleaños, y el de Clau, el 6 de octubre, y nos fuimos a Las Vegas de novios, y nos fuimos a Las Vegas, dejé la compu, que es lo que nunca había hecho, esto sí estuvo muy cabrón, dejé mi laptop en mi casa, y me subí al avión, sin nada, con mi teléfono, y este, nos fuimos a Las Vegas de novios, y sin hijos, no había hijos, no había nada, dejamos todo armado, y Clau toma, cuando por ejemplo van a Las Vegas, Clau toma muy poco, muy muy poco, yo no sé si antes tomaba más, y no sé si toma menos por mí, pero me valdría más, o sea, me vale que tome, me super vale que tome, si no me encanta que se ponga borracha, y ha pasado, que de repente se le ha pasado, una o dos veces, una o dos veces, te puedo contar de verdad, yo te diría que cuatro veces, en toda la relación, que Clau ha, que me he tenido que llevar a Clau, a decirle no mames, ayer te pusiste un pedo, este, Clau sí entiende, ves, o sea, yo cuando digo no tomo, no es que me quiero parar en un podio, en un pedestal, en un podio, y decirle a la gente, no tomen, sí creo que el alcohol es un asjo, o sea, sí creo que el alcohol te jode, es un depresivo, está catalogado como un depresivo, y sí creo que te, sí creo que te pone, en un lugar, inferior, en el sentido de tu cerebro, lo que tu cerebro puede hacer, a un cerebro sin alcohol, lo he vivido, lo he visto, pero creo que el alcohol está chido también, porque hay un tema muy rico, del vinito, lo social, pero, pero, pero creo que es mejor, o sea, la gente que puede tomar, la gente que se puede chingar un drink, o que de repente se puede poner una peda al mes, es, eso, eso es chingón, eso es, o sea, yo hubiera preferido eso, que esto, hoy que tengo esto, pues encontré algo también muy chido, dentro de no tomar, pero, Clau lo sabe hacer muy bien, es a lo que voy, Clau sabe tomar cabrón de bien, entonces, toma, pero nunca se pone bien. Y cuando te desconectas, como ahora que fuiste a Las Vegas, como, como, como pones tu cerebro en pausa, que haces en estos momentos en los que no estás, porque, y no sé si estamos hasta en ese mismo chat, estoy con tu mamá, de hecho, en ese chat, que se llama Growth, Growth Mindset, o Growth Hackers, que hizo Pablo Hernández, sí, y todo el tiempo es como que, hay gente que de repente no descansa, no digo que sean ellos, pero sí conozco muchas personas que incluso, a veces dejan de disfrutar el proceso, por estar buscando, me pasó, fue uno de los mensajes que tuve hace poco, en una terapia que hice, trato de controlar tanto el proceso, y de sacarle tanto jugo, y de encontrar cuál es la lección, que pierdo la experiencia, tú qué haces cuando apagas tu mente, pero por, es que no sé, yo no sé, o sea, entiendo, a ver, es la típica de, enjoy the journey, not the destination, pero, puede estar el journey repleto, de mini journeys, o sea, todo el pedo es, el universo es fractal, al final del día, entonces, tú tienes, o sea, este viaje del héroe, en una película, por ejemplo, tú haces tu estructura, y haces tus 15 bits, de Save the Cat, o de viaje del héroe, y luego, cada, eh, acto, tiene que tener también, su viaje del héroe, su comienzo, su inicio, su tal, su caída, su levantada, el segundo acto tiene lo mismo, y luego, cada escena, te dicen que también tiene que tener su viaje del héroe, la escena tiene que tratarse, de alguien que quiere algo, alguien que se pone en el camino, para que no lo consigas, y al final, eh, un resultado, que lo lograste o no lo lograste, de eso se tratan todas las escenas, eh, si no, no es una escena, si no, es un momento ahí que la cámara estaba rodando, y no entiendes por qué, y los ojos están, oye, este, me pasas el teléfono del doctor, sí, claro, aquí está, esa no es una escena, si tú ves esa escena, esa escena en una película, es una escena que no tiene conflicto, eh, entonces, a nivel fractales, de macroestructura, tac, tac, yo sí creo que disfrutas, cabrón, en el journey, siempre, estando activado, o sea, me falta tal vez un día, llegar contigo en 10 años, y te, oye, o sea, qué crees, sí, pues yo ya aprendí que no, que así no es el pedo, y que si hay que, si hay que no estar pensando siempre, cómo ver qué pedo, cómo, eso lo voy a, eso lo voy a creer el día que no, que sea inmortal, o sea, el día que de verdad, ya hay un momento que dices, güey, ya no me voy a morir, entonces ya relax, pero mientras sé que me quedan, Dios quiera, unos 45 años en este planeta, eh, quiero sacarle todo, el jugo posible del planeta, y no me la paso mal, ese es el tema, creo que ese es el, ese es el, el, el termómetro, o sea, estoy estresado todo el día, porque quiero, no, no estoy estresado todo el día, estoy motivado todo el día, estoy feliz todo el día, porque si hay un lugar en donde hay una parte nociva de lo que tú haces, lo que yo hago que de repente es de, de que si, si no entiendo cómo funcionó eso, entonces no la paso bien, y si no logro este, este, como reverse engineer lo que acaba de pasar, yo creo que no estamos ahí, yo creo que no la pasa, no sé tú, o sea, no la paso mal, me emociona muchísimo, desarmar las cosas y volver a desarmar para entenderlas, y para sacar un aprendizaje, y me meto a mi notion, y pongo ahí, mi aprendizaje es este, y entonces no sé qué, no sé cuánto, no sé si quiero otra cosa, o sea, no sé si quiero pensar diferente, pero ahorita que me fui con Clau, que quise apagar la máquina, es lo mismo, pero es lo mismo, estoy meditando mis 20 minutos de TM, pero los estoy meditando cuatro días, estoy cuatro días en un lugar que no es el mío, que no es en el que estoy normalmente, disfrutando el flotar en una alberca de sal, ya sabes, o sea, estar flotando en uno de estos, te has metido a las madres, nunca me he metido, hay uno ahí, aquí, en cinco minutos de aquí, te paso la dirección, es impresionante, pero es eso lo que sentí, eso es lo más cercano a lo que sentí ahorita con Clau, que es, no pasa nada, no hay series, no hay películas, no hay hijos, no hay nada, somos tú y yo, y eso es lo que disfruta en ese momento, y eso tiene su valor también hackeable, en donde estoy llenándome mi gasolina de nosotros, y digo ya cosas que no, menos PG-13 que podemos hablar acá, de lo que te conecta estar con tu vieja solo, otra vez en un lugar donde no importa nada, entonces, pues eso es lo poderoso de eso. Otras maneras en las que hackeas tú, este sistema que dices que como que está armado, pero es hackeable, estás muy clavado en el tema de biohacking, tanto en tema físico como tema de suplementación, ¿cuáles dirías que son los tres o cuatro hábitos alrededor de esto, que más te funcionan, o que son los menos comunes tal vez? Mira, hay uno que requiere mucha disciplina, pero es padrísimo, y este lo saqué de uno de los cursos de Mindvalley, que es el Time Boxing, que seguramente lo ubicas, entonces para mí haber Time Boxeado mi día, Time Boxear mis cosas que no son del día, digamos, o sea, yo Time Boxeo, o sea, tengo dos agendas, tengo mi agenda de lo que tengo de chamba, y ves que hay cal, pues, como que las dos encima de la otra, diferente color, te está Time Boxeado también, ¿cuándo me despierto? ¿cuándo no voy a hacer ni madres? O sea, mi espacio en blanco, para no hacer ni madres, checo mis mails dos veces al día, nada más, antes era todo el pinche día, y un día oí que alguien dijo una cosa, me hizo mucho sentido, dice, el correo, el email, es el to-do list, de otras gentes hacia ti, me encantó, no sé quién lo dijo, no digo, no me acuerdo quién lo dijo, pero yo pienso lo mismo, pero es muy cabrón, entonces hoy, tengo mi horario, para checar mis mails en la mañana, y en la tarde, después también, mis meditaciones, y hay una cosa que dice, en ese curso de Mindvalley, que se llama, el curso se llama Indestructible, creo que se llama, de Nir Eyal, ajá, Nir estudió conmigo en Stanford, ah, sí, mira, es otra de esas personas, que de repente tengo zooms con él, y le digo, a ver si era mi cuate, pero ahorita ya está en otra liga, y sigo en el zoom con él, sí, 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 totalmente, este, y una de las cosas que dicen ahí, es ese pedo de, a ver, si yo tengo hoy, cracks aquí contigo, a las 11 de la mañana, estoy en mi casa, no entiendo, qué tiene que pasar en mi cabeza, para que yo diga, no voy a ir, no voy a ir, voy a dejar a oso plantado, no voy a ir, no entiendo qué tiene que pasar, o para que tenga yo, junta con el güey de, de Apple, o de Amazon, y diga, ay, tengo suma a las 3, no voy a ir, mejor voy a quedarme jugando Playstation, no entiendo qué tiene que pasar, es ridículo, porque si te lo haces a ti, o sea, porque si tú quedaste, contigo, de meditar a las 11 de la mañana, es tan fácil, decir, no voy a meditar, o voy a ir al gym, mañana a las 7 de la mañana, o voy a ir a correr, porque es tan fácil decir, Billy, no es tan importante, entonces, él entenderá, lo voy a dejar plantado, ese pedo, me explotó el cerebro, porque en ese momento dije, y con todo cariño, no puedes tú ser más importante que yo, en mi película, ni yo más importante que tú, en tu película, ni el güey de Netflix, o de Amazon más importante que yo, entonces, en ese momento me puse a mí, enfrente, y dije, aquí está mi agenda, y este, y esto que quedé con este güey, es súper importante, y ahí es donde empecé a, tic, 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 mis pomodoros para leer, este, que también los pomodoros me cambiaron la vida, este, y mis pomodoros para leer, mis, mis meditaciones, mi tiempo libre, y mi, y mi, ¿cómo se llama? Mi ejercicio también, por ejemplo, mi ejercicio también, sagrado, y no fallo, antes, antes te hablo y te digo eso, perdón, pero no voy a llegar a las once, que, que, oye Billy, perdón, pero, hoy, hoy no voy a meditar, entonces, eso me ayudó muchísimo, y tienes que ponerlo, tienes que time boxearlo, no es un pedo de me voy a acordar, este, ese sería de los más fuertes para mí, y te digo, el pomodoro para mí es lo que me ayudó, un poco también Jim Quick, pero yo ya había hecho cosas, es que veo que tienes ahí a Jim Quick, este, pero, pero, yo ya había hecho cosas de, tomé todo un curso de un año, de lectura rápida, este, previo a eso, y previo a eso también tomé uno, con un güey que se llama, este, este, Kevin Trudeau, Mega Memory, este, muy loco, y, él lo que te enseña es cómo memorizarte, cosas ridículamente difíciles de memorizarte, o sea, de sentarte y casi que lo hacía como truco de magia, cuando estaba más chavo, o sea, creo que lo he visto, que te dice cómo haces letras y acrónimos, ajá, acrónimos, hay diferentes métodos, uno es, uno es con, tú tienes ya una lista en tu cabeza de, de números, este, y te cuentas una historia, y te cuentas una historia, y yo tengo una lista, ponle, de 20 números, que cada número es una, es un objeto, entonces, la gente no va a recordar un objeto, que no lo mezclas con otra, entonces tú, se llama pegging el sistema, y mnemotecnia, mnemotécnica, mnemonics en inglés, y es básicamente decir, oye, si yo me voy a acordar de esta cosa, pues no me voy a acordar nada más, porque si, tengo que convertirlo en una imagen, porque pensamos en imagen, nadie, si yo te digo, piensa en un elefante, no piensas en la palabra elefante, piensas en un elefante, y si tú quieres recordar a la persona, que se acaba de presentar contigo, es también técnica de, como de conocer a gente en eventos, tienes que agarrar su nombre, convertirlo en una imagen, y añadirlo a algo, que te recuerde a esa persona, por lo que es que la vean, entonces si de repente ves a la persona, y el cuate trae un bigotito raro, este, y piensas que se parece a Groucho Marx, o a Chaplin, pues yo me imagino a Chaplin, este, pegándole con su bastón, en la cara, al güey, y entonces cuando lo veo, ya sé que el cuate se llama Carlos, ¿me entiendes? o sea, no sé, es como que, armas esas cositas muy rápido, pero, pero eso también, lo que empecé a entender, cuando yo compré el curso de Kevin Trudeau, que al final, eso, aquí sí ya me voy a, a mi edad, pero era cuando te sentabas, a las cinco de la mañana, viendo la tele, y salían los infomerciales, y te vendían el cassette, ya sabes, el cassette, la caja con los cassettes, que metías a la casetera, y, y estaba Kevin Trudeau, a las cuatro de la mañana, diciendo, mega memory, y no sé qué, y no saben, y está muy cabrón, y lo que hace el güey, que es brillante, de ventas, es que, en el pinche infomercial, que está diciendo, hay claro que, un cuchillo no corta un zapato, ya sabes, pero de repente sale este güey, y nos hizo, a los que estábamos viendo, la tele en ese momento, una muestra, de cómo podemos memorizar, diez cosas, random, y recordar, del uno al diez, del diez al uno, los nones, los pares, qué cosas caen, qué número, qué número caen, qué cosa, y hace la demostración ahí, dice, ya lo demás, pues hay que pagarlo, y ahí estoy yo, con la tarjeta, pedí el curso, esto fue como a los 14 años, y a los 14 años, yo ya tenía una memoria, cabronsísima, que tú, imagínate cómo me ayudó eso, en la escuela también, en la vida, y en todo, y a las fiestas, pues era muy divertido, este, menos cuando la perdías, menos cuando ya me ponía pedo, y ya no me acordaba de nada, este, todo o nada, pero entonces, hay una cosa ahí, de ahí empecé a entender también, y ahí conocí a Robbins también, con Unleash the Power, con este, Awaken the Giant Within, el primer libro que leí de él, y también empezó en infomerciales Robbins, este, y, y ahí empecé a entender, que, este pedo es hackeable, la vida, y el, sistema operativo es tu cerebro, y, y, y estamos en pañales, lo sabemos, no hay que saber mucho, sin, sin habernos topado con, el dato, de que usamos menos del 10% de nuestro cerebro, una cosa así, y entonces empiezas a entender que, el, el, si tú llegas a una aldea, esto lo pensaba mucho así, yo llego a una aldea, donde no hay matemáticas, y alguien, y llegas tú conmigo, nos paramos ahí, queremos que nos den de comer, y nos mandan la chingada, porque no nos conocen, y la gente dice, no, pero es que somos muy inteligentes, a ver, compruébenlo, y me volteo y te digo, oso, 5 por 5, y me dices, 25, y se voltean a ver, oye, este, 9 por 9, y de repente dices, 81, y no mames, qué pedo con estos güeyes, 6 por 6, 36, güey, qué pedo, son genios, no, no son genios, nada más se saben las pinches tablas de multiplicación, entonces, el pedo de parecer inteligente, es un pedo que se logra sabiéndote las técnicas, para hacerlo, no, 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 la gente inteligente no es inteligente, simplemente, le dio doble clic a las técnicas, y por eso parecen inteligentes, entonces, eso, pues se traduce a hoy acá, que podemos hacer, leer rápido, claro que, yo puedo sentar y me meto a Barnes & Noble, y yo leo los libros en speed reading, antes de comprarlos, y me siento y me meto y empiezo, y hago esta cosa de que agarras el libro, y empiezas a escanearlo, tan, 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 y luego lo volteas también, esto que lo hace Quick también, y lo escaneas al revés, o sea, el libro al revés y lo escaneas así, ¿qué haces? estás loco, güey, no mames, claro que sí, el cerebro, sí agarra la información, y si tú escaneas el libro, te das una idea de qué se trata el libro, y si tú lo volteas, y luego empiezas a leerlo, pero esa primera pasada, de que yo estoy viendo, el table of contents, estoy viendo los chapters, estoy viendo más o menos, las primeras letras del párrafo, las primeras letras del párrafo, no te puedo decir, ya sé de qué va el libro, pero te puedo decir si lo quiero leer o no, y no nada más, por aquí para de portada, no manches, entonces eso, ese tipo de cosas, me han ayudado a parecer, inteligente, el cubo de Rubik's, por ejemplo, o sea, yo sé hacer el cubo de Rubik's, en, creo que mi récord era 2.4 minutos, de 0, 2.4 minutos, hay gente obviamente en internet, que lo hace en segundos, esa gente no existe, este, pero 2.4 minutos, 2 minutos 40 segundos, está rápido, lo, lo pude hacer en 6, en, creo que si llega a los 6, pero 5 punto algo, con una mano, entonces me tenías ahí en el contramar, como, como, como cirquero, y todo el mundo decía, huevo, huevo, y yo, lo logré, yo invito a los chupes, o sea, soy inteligente, porque sé hacer un cubo de Rubik's, no, porque te metes a una página de internet, y ves los algoritmos, arriba, arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y este lo manda para acá, y este lo manda para acá, y te ves inteligente, entonces, eso también me demistifica, demistifica, muchísimo a los inteligentes, me los baja a un nivel, no digo que me los baja, me los, me los acerca, a un nivel de, hey, no le hagas a la mamada, yo no le voy a hacer a la mamada, platiquemos de algo chingón, o sea, porque al final, repito, todos tenemos miedo, el mundo se reduce a, fear and safety, al final del día, y o estamos safe, o estamos con miedo, y si tú te encuentras a la gente, la gente mala, tiene miedo, la gente buena está safe, y cuando tú ves a un malo, lo puedes juzgar de malo, o puedes empatizar con él, desde un lugar de, sé que esto, te ha de dar mucho miedo, lo que está pasando ahorita, y no quiero que sufras, no quiero que tengas miedo, y ven y abrázame, o sea, no mames, tranquila, tranquilo, mi hija y yo hicimos una, un movimiento, cuando éramos, cuando estaba más chiquita, de bullying, anti-bullying, hice una película muy padre, que se llama, después de Lucía, este, que trata con el bullying, es impresionante, ganamos canes, con Michelle Franco, que es un crack genio, impresionante, este, y, y ojo, esa película, a mí me, me detonó, toda esta cosa, yo nunca fui bully, yo, yo, yo fui bulleado, este, de Chavito, y, y tengo mi bully, y el otro día, lo vi en, lo vi en YouTube, al cabrón, dando pláticas, como de buen pedismo, güey, o sea, como dando pláticas, de no, que la gente, y tenemos que unir, no lo puedo decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero el otro día, me metí, ya sabes que te pones a estoquear, y de repente veo, y pongo su nombre, y lo veo al güey tirando, pedo de superación, buen pedo, y dije, no bueno ya, ahí es donde también me, dices, güey, todos somos lo mismo, pero el punto es que, mi hija y yo, hicimos una fundación, una campaña, con camisas y pulseras, que se llamaba, Hug a Bully, ella estudiaba en Estados Unidos, y era, abraza un bully, y la teoría que teníamos ella y yo, es que los bullies están cagados de miedo, y por eso bulean, porque necesitan sentirse importantes, acuérdate que la violencia, es un emocionismo de defensa, no, la violencia es una de las fuentes más grandes, de significancia en el mundo, o sea, la significancia viene de sentirte que importas, que es más importante, si yo ahorita me paro, saco una pistola y te la pongo en la cabeza, ¿quién es la persona más importante en tu vida ahorita? No importa si no has pagado tu renta, si tienes una deuda, si te peleaste con tu esposa, si tus hijos te pelucearon, no importa si tu equipo perdió, no importa nada, no importa incluso, si te acaban de decir que tienes el hígado graso, y que te va a dar un paro cardíaco en 10 minutos, yo te estoy apuntando con una pistola, todo eso desaparece, y todo tu sentido de importancia está en que yo no dispare, y yo recibo eso, yo percibo esa edificación, porque yo tengo, ese es el terrorismo, ese es la violencia, ese es el hombre llegando a la casa a pegarle a su esposa, este da importancia, te da significancia en el mundo, entonces, el bully está cagado de miedo, porque no se siente importante, entonces yo le decía a mi hija, güey, si tú agarras al bully, que te está jodiendo, y te paras y le das un pinche abrazo, pero un abrazo chingón, esos abrazos que duran más de 4 segundos, que yo trato de darlos siempre, ese es otro hackcito que tengo, abrazos 4 segundos, la próxima vez que abraces a alguien, que no dure menos de 4 segundos, muchas veces hacemos el abrazo de, pero agarra a alguien, en el próximo evento, así como el otro día que estuvimos, imagínate que te agarra un güey, un güey de chamba, y le das un pinche abrazo, tu cuenta en tu mente, uno, dos, tres, cuatro, el rato te salen con un me too, exacto, exacto, no, pero es rico, y lo vas a sentir, lo vas a sentir él, y vas a decir, qué pedo, qué pedo con oso, no mames, pero hay algo rico de que, güey, oso te abraza en serio, oso te vea los ojos, oso te agarra la mano, y no te la suelta rápido, eso es de acuerdo a tu nombre, y ese tipo de cosas creo que son importantes, entonces, el Hoga Bully Campaign era para nosotros, el abrazo un bully y lo desarmas, lo desarmas, porque, porque it's ok, no tienes que joder, no tienes que, no tienes que recibir tu poder a través de eso, aquí estoy, y no hay pedo, ahora, en la práctica, no sé si de repente te dan un pinche cabezazo, pero los bullies tienen miedo, y la gente tiene miedo, y la gente pues está teniendo la misma lucha que tú y yo estamos teniendo todos los días, de qué hacemos aquí. Billy, tienes millones de proyectos, de todos estos proyectos, ¿cuáles son los que más te emocionan este año? Los próximos 12 meses. Sí, ahorita, difícil pregunta, pero, pero ahorita sí tengo la respuesta, hay un, hay un brinco que acabo de dar profesional, que siempre me dio mucho miedo a dar, porque, pues todos tenemos esta cosa, el, ¿cómo se llama? el síndrome de impostor, ¿no? este, todos, hasta Branson lo tiene, cuando llega un momento que dices, wey, neto, y yo toda mi vida he leído sobre guionismo, estudié guionismo, eh, por, por una razón que era como un poco como, siento que para ser productor, que es que tienes que ser, tienes que ser mínimo regular en todo, en todas las áreas de una, de una producción, entonces, tienes que ser mínimo regular en, 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 no digo malo, mínimo regular en, en Photoshop, mínimo regular en edición, en Final Cut, mínimo regular en escribir, mínimo regular en todo, en música, en, en, en actuación, en todo, porque tú tienes que tener los idiomas, los diferentes idiomas, para hablar con todo el equipo que va a ser parte de la película, entonces, yo no puedo llegar con el escritor, perdón, con el músico de la película y decirle, aquí, le falta más onda, este, no, este, le podemos poner más punch, este, o sea, tienes que llegar con un tema de que yo puedo agarrar la guitarra, puedo agarrar el piano, y puedo decirle más, tan, 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 o sea, puedo enseñarle lo que me refiero, y luego él lo hace chingón, él lo hace impresionante, puedo agarrar un póster, y hacer yo el póster en Photoshop, en mi, en mi computadora, y decirle al diseñador, esto es lo que quiero, o puedo yo dibujarlo, incluso a mano, y decir, mira, más o menos dos personajes acá, tal, tal, él está agarrando aquí la pistola, y el título por acá, y él se va y lo hace chingón, entonces, en la escritura, yo era, el, no escritor que más sabía de escritura, porque leía todos los libros, porque tomaba todos los cursos, porque me fui a estudiar con Robert McKee, con todos los más, más chonchos, entonces, ¿por qué? pues porque cuando yo estoy sentado leyendo un guión, yo tengo que poder dar notas correctas, notas de, no notas de, está medio aburrido esta parte, este, tengo que decir, oye, aquí hay un problema de que tu personaje no ha creado empatía con la audiencia, por lo tanto, no le perdonas que hace esto, y uno ha tomado la decisión de entrar a la aventura, y ya vamos en la página 35, y eso tiene que pasar en la página 20, entonces, yo era ese güey, y, 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 y me encanta, y desarrollaba, y estaba yo en los cuartos de escritores, o estaba yo con el escritor de la película, digo cuartos de escritores, para los que no sepan, porque en la televisión son cuartos de escritores, y en la, en el cine es un escritor solitario, ahí escribiendo su película, entonces, este año, este, el año pasado, no, este año, este año lanza, o por lo menos anuncia que va a lanzar VIX, lo dijimos hace rato, lo de esta, esta plataforma entre Televisa e Inhibición, y, el presidente de VIX, es, era alguien que estaba en Netflix, en el momento que se va a VIX, a dirigir VIX, me habla y me dice, let's talk, o sea, hay que hacer cosas, no sé qué, no es cuánto, le dije, ok, dame, dame un mes, este, perdón, esto fue a finales del año pasado, dame un mes, este, te voy a armar unos pitches, y nos vemos en LA, y te, y te picho, pero él tenía una necesidad de lanzar, en X tiempo, en meses, eh, 36 series, 36 contenidos, y no tenían suficientes, entonces, para mí fue una oportunidad de, pues ya confían en que hacemos, que sabemos es lo que hacemos, pero, llegué con él, creo que con 8 o 10 proyectos, o sea, en un deck, ¿no? O sea, como de, esta es la película de no sé qué, no sé cuánto, esta es la serie de no sé qué, no sé cuánto, este es el libro que quiero comprar los derechos, que sería una muy buena peli, este es el libro para una serie, este es, y nos echamos 4 horas y media, tú sabes que en un pitch, pues es rápido, hasta es el pedo del elevator pitch, ¿no? De cómo le hice algo rápido a alguien para que le entre, aquí fue un pedo de no, aquí fue un pedo de sentarnos 4 horas con pizarrón, arrastrar el lápiz, a ver cómo le pongo estas series enfrente, y nos faltaba una categoría, y nos faltaba una categoría dentro de lo que yo, el abanico que yo le traía, y esa categoría era un poco, y le va a dar risa si ven esto, este podcast, porque nos faltaba la categoría como de dramedy, como de comedia romántica, como no, no comedia romántica, pero más bien como dramedy, que es como drama, pero con comedia, pero como cosa de relaciones, entonces se me ocurre una idea, y así en una noche dije, pues una serie sobre abogados, una pareja de abogados de divorcio, que divorcian a gente todo el día, taqueros de divorcio así, y de repente pues en el primer capítulo, le piden el divorcio a ella, y ella tiene esta estructura, donde divorciarte es fracasar, y como que los que van a decir, y los papás, muy México eso, y ella le dice, no, no, no ni madres, no nos podemos divorciar, le trata de convencer al esposo, que no se divorcie, pasa una serie de cosas muy locas, no quiero espolear el piloto, pero es una serie que se llama Un Buen Divorcio, y esa serie llamada Un Buen Divorcio, sobre Mónica y David Rionda, que trabajan en un despacho juntos, y durante 10 capítulos, no se pueden divorciar ellos, y cada capítulo, vemos un divorcio diferente, de gente que está llegando, y que tiene que ver cada capítulo, en comedia, con drama, con cosas fuertes, con cosas ligeras, se me ocurre la idea, hago rápido así, perfil de personajes, Mónica es esto, y tal es esto, y esta es la historia, más o menos, y hago, voy con el diseño, y hacemos un diseño, y lo pongo en los 9, 10 proyectos que presentamos, y de repente, cuando los leen, los analizan, ok, pues queremos estos 5 proyectos, y un buen divorcio, y yo, fuck, o sea, que padre, pero ahora hay que escribirlo, y dije, fuck, ¿qué hago? y dije, no, pues yo no soy escritor, es lo que me decía yo, yo no soy escritor, yo soy productor, yo no soy escritor, y, güey, escríbelo, o sea, yo, yo conmigo, no mames, ¿cómo crees? Escríbelo, no, si corte a lo escribo, escribo el piloto, que siempre el piloto es el más difícil, porque es donde tienes que atrapar al público, donde el final del capítulo tiene que decir, bueno mames, tengo que ver el 2, y escribí un piloto, long story short, que lo leyó Vicks, y, les encantó, pero les encantó a nivel de decirme, nos asustamos cuando vimos, que tú lo ibas a escribir, porque no eres escritor, nunca te conocemos de escritor, es como si ahorita tú me dices, oye, y le quiero actuar, y te digo, ay bueno, pues tengo una serie, que voy a empezar ahorita, y hay un personaje que estaría cagado, que tú lo hicieras, y lo haces cabrón, tú te impresionas, yo me impresiono, y si voy a llegar contigo, te voy a decir, pues te di este papel, porque buen pedo de cuates y todo, pero no mames, this is a fucking career for you, o sea, dedícate a este pedo, porque si eres bueno, y es lo que me pasó, estoy súper emocionado, la confianza que me dio Vicks también, de ser yo quien lo escribiera, y son 10 capítulos, que ya están escritos ahorita, entramos a preproducción, en el primero de noviembre, entramos a preproducción, y es una serie, pues que les encanta, cada capítulo, es de no mames, este no mames, el cuatro no mames, el cinco no mames, el seis, y estoy feliz, porque encontré mi voz, y no digo mi pasión, pero encontré un camino nuevo, en donde yo pensaba, que ya era quien era, ya no me definía como escritor, entonces nada, eso para mí, es un no la puedes cagar, y es un momento importantísimo, que me va a, yo creo que a definir un poco, los tipos de proyectos, a los que voy a involucrarme, en el futuro cercano, entonces estuvo muy padre, esa experiencia, sabrá que verla, Billy, se nos acaba el tiempo, y me quedo con millones de temas, que quiero platicar contigo, todo el tema de biohacking, la luz roja, la cama de picos que usas, vamos a tener que seguir esta plática, pero antes de irte, quiero preguntarte, si tuvieras la oportunidad, de escribir un mensaje en el cielo, para que millones de personas, lo vieran, que diría, pregunta, técnica, vivas, lo ven, o ya cuando llegan allá lo ven, no, mensaje, contratos un avión, ah, ok, de ese tipo de cielo, de ese tipo, el cielo del más acá, el otro cielo, sí, exacto, este, no tengan miedo, o sea, creo que el miedo, el miedo es lo que nos limita en todo, y si te, si sabes que no tienes que tener miedo, y sabes que todo el mundo tiene miedo, al final del día, el miedo es un tema muy recurrente en mi vida, entonces, no tengas miedo, o sea, creo que ese es un mensaje, que si yo lo leyera, en un momento donde no entendiera, lo que creo que entiendo parcialmente hoy, diría yo, achinga, mi hermana Tatiana, te voy a dar una frase de mi hermana Tatiana, que mi hermana Tatiana tiene síndrome de Down, y es una persona, la gente que tiene síndrome de Down, no tiene maldad, no existe la maldad en ellos, entonces, imagínate un ser humano, que le extraes la maldad, le extraes la estrategia, le extraes todo eso, que nos hace sentir que nos están persiguiendo, y eso es Tatiana, y Tatiana un día dijo, le llegó con mi hermana Ivana, y le dijo, Ivana estaba triste, y llegó y le dijo, estoy triste, le dijo Ivana, y Tatiana la agarró, y se la quedó viendo, y le dijo, no estés triste, y ya, ¿entiendes lo brillante de ese statement? O sea, estoy triste, oye, pero hay que ver cómo le hacemos, pues no estés triste, pues no estés triste, esa, esa decisión, ese momento, esa claridad de, se me hizo brillante, y se me hizo que solamente puede venir de un cerebro como el de Tatiana, porque, porque no hay más que eso, no estés triste, y, y, y creo que eso es lo que tengo miedo en la vida, es lo que yo diría, no tengan miedo, porque, porque no, no, todos estamos ahí, todos estamos ahí, nadie, nadie ya le agarró el pedo, nadie ya la trae, y, y lo que nos da miedo es pensar que hay gente que ya la trae, y que tú todavía no la traes, y tú si no la traes, igual y se acaba la música, y ya no vas a tener silla, y ese es un pedo, es un pedo gigante de la humanidad, entonces no, no, no tengan miedo. Billy, ha sido increíble esta plática, la verdad es que, cada vez que platicamos, y la gente que te conoce, comparte esta percepción conmigo, es interesantísimo, siempre hay un tema nuevo, es un tema profundo, bien investigado, muy divertido, lleno de historias, eres un crack, gracias por estar hoy aquí, ¿dónde puede seguirte la gente, saber más de lo que haces, ver lo que haces? pues, digo, las redes, todos mis redes son, arroba billyrobsar, afortunadamente no hay otro, peleándose por eso, entonces, arroba billyrobsar, está todo, y pues las películas, este, las series, lo que hacemos, estén pendientes, la obra que sale mal, que se va a estrenar muy pronto, otra vez, sexta temporada, que es un agasajo, de dolor, de estómago, de risa, este, vayan a verlo, para que vean lo que es el sufrimiento humano, llevado a la comedia máxima, eh, y pues nada, este, no es tanto que me sigan, es más que, que si algún día se topan con algo que tengo que decir, pues, nada más escuchen a ver si les sirve, eso sería. Pues Billy, ¿algo que quieras agregar? Nada, gracias, gracias de veras a ti por, por esto, me encanta, yo, aparte me encanta porque soy fan del, del podcast antes de venir, entonces, gracias, cuando, cuando me dijiste, voy, vamos a vernos, aparte fue muy rápido, fue muy de, me iba yo para Las Vegas, tal, oye, ¿cómo miércoles puedes? Claro que sí, claro que puedo, y cancel lo que tenga que cancelar, y si hacemos una segunda parte, por Popular Demand, este, encantado de la vida estar aquí, gracias a ti por lo que haces, y también por, lo que haces en Endeavor también, que creo que es algo muy importante, tu mentoría, lo que, lo que estás ahí dándole, esa, ese, ese tiempo a la gente, es de las cosas que yo más valoro de Endeavor, y tú eres de los, de los fuertes allá adentro, que están haciendo eso para nosotros. Gracias Billy, y otra vez gracias por abrirte. Sí, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno, se siente rico, eso cosquillitas al alma, yo creo, está rico. Está bueno, pues para la próxima. Yes sir. Qué dura y llenadora plática con Billy, definitivamente me dejó con muchas ganas de más, y espero que haya un próximo episodio, si te gustó el episodio, compártelo con alguien, usando el link cracks.la diagonal 197, también sigue Cracks Podcast en Spotify, y por favor, por favor, suscríbete en YouTube, y ahí nos vas a poder ayudar a hackear el algoritmo de YouTube, mencióname en Instagram o Twitter, con la lección que más te llevas el día de hoy, como arroba oso traba, y no olvides saludar a Billy, como arroba Billy Robsar, puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy, en las notas del episodio, en cracks.la diagonal 197, y no olvides que ya está disponible mi libro, además de en Vic, en audio, haz lo que importa, lo puedes ya encontrar en cualquier librería de México, en Amazon México, o en Busca Libre en Sudamérica, y te garantizo que va a ser tiempo bien invertido. Y segundo, regístrate para recibir mi newsletter, Viernes de Cracks, que es un correo que mando todos los viernes, le llega a decenas de miles de personas, y la verdad es que recibo buenísimos comentarios, ya que tiene tips, libros, artículos, gadgets, frases, es muy cortito, pero te puede ayudar a tener una vida más productiva, o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de cracks.